¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 Es que antes me he puesto a probar un poco, y hay que encontrar a Ron, pero no me acuerdo dónde era. Se me ha olvidado. No, de aquí vengo, ¿no? Vestíbulos, sí. Creo que era por aquí arriba. No, era por el otro lado, entonces. ¿Qué tal, Paquip? O a lo mejor era por abajo, ¿eh? Que no sé, no me acuerdo. Está cerrado. Hostia, ¿por dónde era? Ahora no lo recuerdo. Gran comedor está cerrado. No, la sala de cuadros no es. ¿O sí? No, la sala de cuadros no es. Pues no me acuerdo dónde era. Si que era por ahí, ¿eh? Sí, ya me he perdido. Ja, ja, ja. Sí, pero necesitabas grajeas y cosas. Pero está claro que no todo el mundo puede abrir los cuadros. No creo, Hugo. Tienes que saber el santo y seña. Si nos traes grajeas con sabor a cera del oído, te diremos el santo y seña. Estaremos en la sala común de Gryffindor, que está cruzando el cuadro de la dama rosa. Nos vemos por ahí, Harry. ¿Santo y seña? Caput Draconis. Caput Draconis. Si pierdes resistencia, cómete una rana de chocolate. Te devolverá algo de energía. Ya me he perdido, ¿eh? O sea, empezamos bien. Cuando antes sin querer lo he encontrado, probando yo. Pero no me acuerdo ni para qué era. Ver el libro de cromo... Ah, lo de los cromos de magos. Deh. Ah, era por aquí ahora. Ah, estaba aquí Ron. ¿Ves? Ron Wesley. Ese asqueroso slice de Nindra con Malfoy ha cruzado corriendo esta puerta con una lechuza bajo el brazo. Creo que era Hedwig. Vamos tras él. No saca pena sin música, pero la música todo tiene sus momentos. Todo el mundo dice que la mejor versión es la de Play 1. La de PC se ve que cambiaba un montón de cosas y a la gente no le gustó porque no era fiel a la peli y usaba el mapa de la segunda peli o de la tercera en vez de la primera. Vaya, vaya, vaya. Pero si es el famoso Harry Potter. Soy Draco Malfoy y será mejor que me respetes. ¿Andas buscando tu lechuza? Mira que dejarla por ahí sola. Vuelve a casa con tu madre, Potter. Oh, lo siento. No tienes madre, ¿verdad? Buuuuum. 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 Qué cosa más desagradable pasa de él. Los Gryffindors debemos permanecer unidos. Oh. Espectaculares animaciones faciales. Son las que había en aquella época. El controlador. Al menos se mueve la textura de la boca. Muchos juegos no tenían ni boca. Vamos. Tienes que tener eso en cuenta. Oh. Oh. Sígueme. Para saltar, acércate al borde y mantén pulsado arriba en el botón de dirección. Mira, hay otra pluma. Daré un rodeo y vigilaré la entrada. Será mejor que vayas a rescatar a Hedwitch. Oh. Hola Harry Potter, me llamo Nick Casi Decapitado y soy el fantasma de la casa Gryffindor. Mira qué alta es esta sala. Será por filtros que tienes. Si quieres echar un vistazo, pulsa algo como triángulo. Pulsa de nuevo triángulo cuando hayas acabado. Esto tiene más filtros que la gente en las fotos de Instagram. O sea, te lo digo. Eso te lo asegura el mil por ciento. Vale, si ahora estuviera muy alta la música, avísadme, ¿vale? Y lo bajamos un poquito. Yo creo que sí, ¿no? Un poco lo bajamos. Espérate. Espérate. No se puede hacer nada, Vick. Es cosa del emulador. ¡Rechazo flipendo! ¡No con tu varita! ¡Así para más esas cosas horribles! ¡Y cuidado con los rastros venenosos de los caracoles! ¡Toma flipendo! ¡Oh, cinco puntos para Gryffindor! ¡Cinco puntos para Gryffindor! Puedes usar los botones L2 y R2 para rotar la cámara. ¡Ah, me quitaron vida! ¿Por qué no uso la Play 1? ¿Cómo que por qué no uso la Play 1? ¿De qué me hablas? Pulsa Triángulo para ver lo que te rodea. También puedes lanzar un maleficio rechazo flipendo desde esta vista. Aquí ya había DualShock, pero no lo permitía el juego. ¿Qué debes encontrar en esta habitación para hacer el flipendo? La idea es acabar trayendo todos los Harry Potter si veo que os mola. Si no, pues no. No, pues no. Flipendo. ¡Ay no, que si no no cojo el de este! Hay que pegarle otra marcha. ¡Cinco puntos para Gryffindor! ¡Diez puntos para Gryffindor! Bueno, has llegado hasta aquí. Ahora, mira esto. Para mover un bloque maleficio tan alto como este, hace falta un maleficio rechazo cargado con Flipendo. Para lanzar un maleficio rechazo cargado, mantén pulsado X para darle potencia al hechizo antes de soltarlo. ¡Flipendo! 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 Estáis flipendo, amigos. ¡Ay, me caí! ¡Mierda! ¡Flipendo! 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 ¡Flicendo! ¡Mierda! ¡Jajaja! La walδα está por aquí. ¡Hola! ¡Lo he encontrado! ¡Ah! ¿Te perdiste mucho o no? ¡Ah! ¡No puedo aguantarlo! ¡Venga, Harry! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Has dicho? ¡Venga, Harry! ¡Vamos! ¡Que este tío está loco! ¡Ah! ¡Sí que lo jugué! ¡Guau! ¡Hetwist te ha traído una escoba! ¡Te enseñaré dónde es la clase de vuelo! ¡Sígueme! ¡Esta es la puerta de la clase de vuelo! ¡Cuidado, Harry! ¡He oído que la señora Hooch es muy estricta! ¡Sigo esperando mi escoba! ¡Vuestra vieja lechuza es estúpida! ¡Va a tardar siglos! ¡Te esperaré aquí! ¡Soy la señora Hooch! ¡Tu profesora! Hay puntos extra si destacas en cualquiera de las siguientes tareas. Gira la escoba usando los botones de dirección y pulsa el botón X para moverte hacia adelante. Primero cruza volando cada aro que aparezca por orden. ¡Al pitido del silbato! ¡No, por favor! ¡Nos vemos! ¡Todo bien! ¡Nos vemos! ¡Hala, nos vemos! ¡Ahora la esposa! ¡Gracias! La siguiente prueba es algo más dura, pero hay puntos extra si lo logras. Cruza volando los aros mágicos que aparezcan. Recuerda desacelerar para girar más cerrado. ¿Listo, Potet? Al pitido del silbato. Tres, dos, uno... ¡Mierda! Me acuerdo que hay un talento natural. ¿Listo para un reto más duro? Hay puntos extra... Como antes... Cruza volando al pitido del silbato. Creo que no te dejan repetirlo. Este es otro, simplemente. ¡Oh! Concéntrate, Potter, y vuelve a intentarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Concéntrate, Potter, y vuelve! ¡Oh! ¡Bien, Potter! ¡Buena puntuación! 5 puntos más para Gryffindor. ¿Has conseguido dominar las tácticas básicas para controlar la escoba? ¡Ahora vete! Es que gira muchísimo, eh. Gira una barbaridad. O sea, le doy un poco al analógico y se va la puta. ¡Hola, Harry! ¿Has conocido a Hermión? Es una marisa vidilla y el ojito derecho de los profes. ¡No lo soy! ¡Hola, Harry! La clase de encantamientos está a punto de empezar. ¡Estoy emocionada! ¡Es bastante molesta, ¿verdad? Es bastante molesta, ¿verdad? ¡Qué gratuito! ¡Hola! La clase está a punto de comenzar. ¡Que no me rayes, Hermión! ¡Hostias! Siempre hablando. Pero... ¡Cállate! ¡Joder! ¡Estoy emocionada! Lo que es imposible, seramos emocionada! ¡Estoy emocionada! ¿Qué? ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Eso es muy bueno! ¿Qué? No es tan difícil. ¡No! ¡No te alcanzo, Harry! Tengo que remapear. Vale, mucho mejor ahora el control. Mucho mejor. Mucho mejor. Vete a la clase de encantamientos antes de que se acabe el tiempo. Atraviesa los relojes flotantes para poner el cronómetro. No, no se ha desconectado el micrófono. ¿Ha cambiado el sonido de la voz? No puede ser. No. Espérate. ¿En serio? ¿En serio? No puede haber cambiado el sonido de la voz. Aquí no ha cambiado nada. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. A ver. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien ahora? O sea, por alguna razón al conectar el mando de la Play me ha detectado el micrófono de la Play y se ha cambiado automático. Todo por conectar el mando de la Play, ¿eh? Pero ya está. Perdonar, ¿eh? O sea, hay cosas que pasan en los directos. Vete a la clase de encantamientos antes de que se acabe el tiempo. Atraviesa los relojes flotantes para poner el cronómetro. Vale. ¿Qué tal, Isabel? ¿Por qué no nos ha subido? 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 Tampoco a la cámara. Ah, no me dejó mover la cámara ahí. El Perú es un arma. El Perú es un arma. No me dejó mover la cámara ahí. ¿Por qué no? No me dejé mover la cámara ahí. No me dejé mover la cámara ahí. ¿Por qué no? Tú debes ser Harry Potter Bienvenido a la clase de encantamientos Llegas justo a tiempo Bienvenidos a los magos Soy el profesor Fritwitch Y hoy vais a aprender el hechizo Wingardium Leviosa Mira como se mueve mi varita Y pulsa los botones con los símbolos A los que apunta Eso suena muy mal, eh La secuencia tres veces para aprender el hechizo Wingardium Leviosa Inténtalo tú ¿Preparado? Mal Oh Dios Eso ha estado bien ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Soberbio! Aguantad, ahora se pone más difícil ¡Oh Dios! Sigue intentándolo Eso ha estado bien ¡Excelente! ¡Perfecto! Muy bien Habéis conseguido controlar El Wingardium Leviosa Es Leviosa Granger y Wesley Seguidme para ver la aplicación Del hechizo Wingardium Leviosa Ahora escucha con atención Si un objeto se puede hechizar Llevará encima una chispa amarilla Un objeto encantado Puede levitar Mantén X pulsado Si quieres cambiar La altura de los objetos Intenta hacer levitar El reloj de arena En su pedestal Para abrir la puerta Pulsa triángulo Para soltar el objeto Funciona ¡Wingardium Leviosa! Muy bien Cinco puntos para Grifindor De puta madre Viva Grifindor ¿Qué simulador está jugando en Duke Stadium? Voy a tratar de traer mi puerta. Querido Harry, buscame en los terrenos del castillo. Llegarás a los terrenos del castillo por la puerta principal. Pásate a tomar este y hablamos. Tengo algo importante que decirte. Tu amigo Harry... ¡Ah! ¿No recordarás que se viera tan bien lo que tienen los llamadores? ¡No! ¡No! ¡No esta nada! ¡No! ¡No esta nada! ¡No! 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 ¡Isto! ¡No! 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 ¿No? No es una gran zona que hay que guardar la pila, y ya habéis estado mal. ¿En serio? Voy a estar aquí. Todo el broma está cerrado. No, no. No, no. No, no, no. Yo creo que es una gran regla deABG. Sí. No, no. Es una gran regla para mi amigo. Pointe de la rada. Yo creo que es seguro que voy a tener la regla del truco. Si es alguno, yo creo que es una gran regla de Power Girl, ¿no? No, debería tener queñ4. No, te voy a tener que esperar, porque como la película se va a hacer tan rara como Voy a intercambiar también el control de los gatillos, porque esto no se puede cambiar. Un segundo de nada... Que esto es horrible. A ver, creo que ahora está bien. Bien. Cuidado con las armaduras. Creo que Pierce está haciendo de las suyas. Espero no encontrarme nunca con ninguna. ¿Cuál es mi opinión del remace del Kro Kro, por lo que tiene subido entero al cien por cien en el canal? Esa es mi opinión. ¡Ah! 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 No sé si... ¿Dónde me ha dicho Hagrid que tengo que ir? Ah, bueno, este es el vestíbulo principal. Espérate, que me he dejado grajeas amarillas por ahí. La versión de Play lo pone en el título Vargas. Aparte que sería simple vista con la versión de Play. No sé si fuera la versión de Play es un vestíbulo, pero no sé si fuera la versión de Play está prendida. ¿Qué es la versión de Play? ¡Vargas, que te temía como una persona de cultura! Si no, no, no. ¡Bien, bien, Potter! ¡Nos vemos otra vez! ¿Dando una vuelta por el castillo? ¡De aquí no pasas! ¡No me adelantarás ni aunque lo intentes! Atrapado en un gran castillo del terror, ¿eh? ¡Oh, pobre! Creo que Potter va a llorar. ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Oh! ¡Te voy a dar una lección, Potter! ¡Vas a ver lo que son los petardos mágicos! ¡Bueno! ¡Petardos mágicos, chaval! ¡No te vayas de este castillo hasta que me haya vengado! ¿Cómo funcionan los petardos mágicos? A ver, cuenta. A ver, Leviosa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ríete, Arceus! Es reconocer que con esto flipaba hace 20 años, ¿eh? ¡Decía, joder, qué guapo que está, tío! ¡Es como la película! ¡Ay, me lo he comido! ¡Ya, ja, ja! ¡Pum! ¡No te vas a ir! ¡Krafe! ¡Encárgate de este intruso! Y ahora, Potter, vas a probar mis petardos mágicos. ¡A ver, que Dark Souls lo hizo primero, el combate a dobles! ¡Ríete, tú! ¡Ríete, chaval! ¡Ay! Me cura porque tengo ranas de chocolate. ¡Crape, idiota! ¡Se supone que me tienes que proteger! ¡Gold, ven aquí! Vamos a enseñarle a este imbécil quiénes son los verdaderos magos. Gracias por ver el video! ¡No me voy a gustar! ¡El hilo de auto haces en la producción de火 Aldea! Maldita sea Potter, la próxima vez no tendrás tanta suerte. ¡Maldita sea Potter, la próxima vez! Mientras tanto, los relojes de arena se van llenando lentamente. Quiero ser un juego de Ravinclaw. Hufflepuff. ¿Por qué hay alguien que tiene nombre de Jigglypuff, tío? Slytherin. Gryffindor. ¡Viva Gryffindor! Aunque yo quiero ser Gryffindor en cabeza con más puntos. ¿Cerrará Slytherin con la Copa por séptimo año consecutivo? ¡Es Isabel! ¡El grande de esos tres eurazos! Muchas, muchas gracias, de verdad. ¡Viva Gryffindor! ¡Hola, Harry! ¡Soy yo, Harry! ¡Me alegro de verte! ¡Estos son los terrenos del castillo de Hogwarts! ¡Y yo soy el guardabosques! ¡Tendrás que ir a tu clase de herbología! ¡La profesora Splaut te espera en el invernadero! Luego pásate por mi cabaña a tomar el té. Tengo algo que pedirte. Mi cabaña está en los jardines. Increíble. ¡Flipando! ¿Estás flipando? Harry Potter, supongo. Bienvenido a Herbología. Llegas justo a tiempo. Buenos días, alumnos. Soy la profesora Sprout. Bien, vamos a aprender a lanzar un hechizo incendio. Mira cómo se muere y va a hacer por la pantalla y pulsa el botón de símbolo al que apunta. Completa cada secuencia tres veces para aprender... Eso es. Ahora empecemos la lección. ¿Preparado? No, no, no. No, no. No, no. ¡Oh, Dios! Eso ha estado bien. ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Qué increíble! Ahora intenta este. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adiós! Eso ha estado bien. ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Dominas el hechizo incendio! ¡Ahora sígueme para aprender a usar el hechizo incendio! Vamos a probar el hechizo incendio para marchitar un bulbo botador. Vamos con la varita al bulbo botador de la puerta. Pulsa los símbolos correctos y conseguirás suficiente potencia para que afecte al bulbo. ¡Ah! ¡Incendio! ¿Cómo se hace esto? Ah, vale. Ahí. Ahí no, que exijo la revancha. ¡Incendio! ¡Excelente! ¡Cinco puntos más para Gryffindor! ¡Para que esto es muy complejo, profesora! ¡Ay! Me lo han cerrado había cosas dentro que no he cogido, creo. ¿Has estado ya entrenando al Quidditch? Este año hasta dejan entrenar a los de primer año. Deberías intentarlo. He oído que eres bastante bueno con la escoba. ¡Bienvenido, Potter! ¡Coge la escoba y empezaremos el entrenamiento! Bienvenidos al entrenamiento de Quidditch. Uno de los juegos más emocionantes de la historia de la magia. El buscador que atrape la Snitch dorada le da a su equipo 150 puntos extra. Deberías tener muchas faltas contra las cosas. En tu primera lección de entrenamiento de la Nimbus, no la tengo. Vamos a practicar a capturar la Snitch. Intenta cruzar volando los diez aros generados por la Snitch dorada. Muy bien. Listo. Tres, dos, uno... ¡Ahí va la Snitch dorada! ¿Qué te parece? Soy superrápido subiendo cosas. Tal cual lo dices, tal cual lo hago. Muy bien. Te has ganado unas alas de plata por esa actuación Que así no lo hago, eh Lo he hecho justo Bien Hora de tu segunda lección de entrenamiento como buscador Parece que se te da bien perseguir la snitch Vamos a ver si eres igual de bueno para atraparla Ahora cruzo volando los 20 aros Y luego pulsa el botón X cuando la snitch vaya a tu mano Muy bien Pero no tengo los 50 grajeas todavía Dos, uno, ahí va la snitch Quedabas 50 grajeas De cera, creo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No lo entiendo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Exactamente ¿Por qué no funciona? Ahora hace directo retro Llevo haciendo directo retro 6 años Ya le doy a la X y no funciona Me sale el sonido ese de error todo el rato ¿Por qué no me deja pillarla? Pulsar X en la barra Excelente Ah, pues al final sí que me ha dejado Por esa actuación te has ganado unas alas de oro Y 25 puntos para Gryffindor Me hace gracia lo de... Ahora hace directo retro Llevo 6 años haciéndolo En un partido de Quidditch El buscador que atrape la snitch dorada Le da a su equipo 150 puntos extra Normalmente el resultado Es que el equipo de ese buscador Gana el partido Ahora vamos a ver Cómo te las arreglas Estás persiguiendo y atrapando una snitch Mientras compites contra otro buscador Muy bien Dice 3 2 1 Ahí va la snitch dorada Esto va a ser jodido Sin la Nimbus Esto va a ser jodido He fallado uno yo Joder Es lo que tiene la cámara Pero este deja cierto margen de error El juego Porque si no Menos mal Está bien Excelente Por esa actuación Te has ganado unas alas de oro Y... 25 puntos Para Gryffindor 25 puntos Vete ya Potter Las puertas del entrenamiento De Quidditch Siempre están abiertas Para ti Está guapo el juego A pesar de que envejeció Regular Está guapo Si me he fijado Que es la mano Cuando se abre Si se cierra No puedes pillarla Y tiene que ser justo En el momento que cae Pero bueno Me lo habéis dicho antes Está bien Pero no había caído antes En la cuenta Me la guardo por si acaso Que no sé si tiene No creo que tenga puntos de control Esto A lo mejor si muere ¿Sabes? Lo que el control Es muy jodido Pero bueno Son las cámaras De esta época O sea Creo que no puedo conseguir Aún la Nimbus No porque me faltan Grajeas De estas Bueno es igual Ya investigaremos ¿Qué tal Marina? La cámara es que tienes Que muevenlo con gatillos Es que es En plan Es jodido Es jodido De cojones Una vez te acostumbras Tanto a los analógicos Volver a mover la cámara Con los gatillos Se me hace En plan De ¿Qué está pasando? Tío Mi pobre gatito Se ha caído por el pozo ¿Recomendáis volver hacia atrás A ver si puedo conseguirla Nimbus o qué? Está muy oscuro Allá abajo No sé si se puede ¿Me ayudas? Si encuentras el fondo Del pozo Podrás encontrarlo Vaya voz Vaya voz Tío Oye don Ramón ¿Tienes algo Pa' mí? Pa' mi body Vamos Échate algo Está en el gran comedor Venga Vamos a intentarlo Este sí que fue Herbología Y aparte Sacó un Un máster De un universo En Herbología Voy a ver A ver si puedo conseguir La crajea Esta es que No lo sé ¿Cómo está Postín? ¿Cómo va a ser Vicial Overwatch? A ver Vamos a investigar Un poco A ver si consigo La crajea Que me falta Es que La cámara Es jodida Moviéndolo Con la cruceta Me hace Difícil Pero bueno No pasa nada Señor Potter Su estatus De celebridad No le da derecho A fisconear Ha desaparecido Un cerebro Deperezoso De mi clase No daré la lección Hasta que lo devuelvan Me suena un montón La voz de ¿De qué me suena? Este actor de hablaje Me suena un montón Ah Me suena Del Del Alcaide De ¡Fran iepato! ¡Franiepato! ¡Por favor! Con estas ya me llega, ¿eh? Con estas grajeas. Lo que hará, ¿dónde estaban los hermanos? Loco, puedes poner la lógica como si fueran los catillos, pero no va bien, tío. Ya lo he probado antes de empezar y no me acaba de gustar. Vaya, es agradable ver una cara nueva. Y de Gryffindor encima. Bien por ti. No recuerdo la última vez que me abrí. Estoy algo oxidado, ya ves. No sé si aún puedo. Ah, ese es el que necesitó la contraseña. Venga. Tengo que dar con la contraseña. ¿Qué tal, de GEM? Muchas gracias a todos por esas 600 personas que estáis allí a tope. Se agradece un montonazo el apoyo, de verdad. Muchas, muchísimas gracias. Voy a ganar, ¿eh? Hay ganas, ¿eh? De Harry Potter, como lo vamos a pasar este fin de año, cago en la hostia. Va a ser brutal. Vale, gracias a todos por habernos visto. Eso consiste en una fiesta muy grande. No pido nada más. Lo voy a ganar de hablar. No es más difícil. No te escucho. No sé cuándo empecé. ¡Wingardium Leviosa! ¡Caput Draconis! Gracias por las grajeas con sabor a cera del oído. El santo y seña para el cuadro del viejo varón Cursi es... Bebida gaseosa. Espero que encuentres el cuadro. Merecerá la pena. Luego nos vemos. Era la cámara de la época. Cuando juguemos a los siguientes, la cámara será mejor. Porque este es de Play 1. O sea, es el final de Play 1 esto, de hecho. Si no se han ido, se gustan los juegos. Ah, depende. Hay alguno bueno. El de Art Attack. No se ha ido. ¡Bebida gaseosa! Muy bien, jovencito. Es el santo y seña correcto. A ver si pongo en funcionamiento estas bisagras... No he visto Animales Fantásticos 3, realmente. Ni me interesa demasiado. Lo que hicieron con Johnny Depp no me gustó, entonces... Realmente no iba a verla. La Nimbus 2000. ¿Qué tal, Sokar? Talies. Llegal y jude. ... La escoba ha mejorado, si es que hace lo mismo con el Edra Miller, no se quien es Víctor. No tengo ni puta idea de quien es. ¿Es Ramiro el Scredence o Flash? No he visto Flash y no se quien es. Tenia un magiobillo, pero Fred y George lo usaron para practicar el lanzamiento de Blanche. No, 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 no. Si no, 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 no dejo los otros pec citizens de losángos. Toma una escritura, una escritura nos2019 y ella Amazon se lo pido. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Apártate, Harry! ¡Hay un enorme monstruo allá abajo! ¿Vos jugas al Soldier? Ya dije ayer que no. ¡Apártate, Harry! ¡Hay un enorme monstruo allá abajo! ¡Claro que no puedo jugar al Soldier! ¡Que han quitado la demo! Ya dije ayer que no. Ah, todas estas paredes son... cosas secretas. No, no tenemos oído a Legend of the Dragon, pero sí, lo haremos, claro. ¡Hola, Harry! Intenta coger todas las grajeas Bertibot. Me dice lo mismo. O sea, eso es lo mismo, pero supongo que se irán haciendo un poquito más difíciles, ¿no? Y de hecho tiene un montón ahora, tío. Pero lo conseguí igual. ¿Vas a ser pepsiman alguna vez? ¿Lo tienes en el canal subido? Un fin de año lo jugué junto a más juegos. ¿Qué tal, Lomax, tío? Tengo el Harry Potter 7 en la Wii y es un coñazo lo de minijuegos de la posición. Ja, ja, ja. Bueno, los que salieron en varias plataformas jugarían solo al de una. Es decir, este, por ejemplo, que es la piedra filosofal, son más o menos iguales, salvo por algunas diferencias. Son todos iguales, ¿eh? Con lo cual, lógicamente, no jugaría a todos. Esos no, mierda. ¿Dónde voy? Es decir, no voy a subir la versión de PC, Play 1, Play 2... No, eso no. ¿Cómo va a ser Play 1, tío? Nadie juega con una Play 1 directamente. Quien lo haga, está borracho. Esa persona no es de fiar. ¡Hostia! ¡Guardiente de Dark Souls, eh, chaval! ¡El gorrino volador! ¡Oink! 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 ¡Yup! ¡Oink! ¡No creo que la construcción sin la lugar, soy Ok! ¡Bueno! ¡No recuerdo que la construcción sin la pareja! ¡Oh! ¡No! ¡Bueno! ¡No! ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! ¡Hijo! ¡Vamos! No dejo. ¡Hijo! No dejoz. ¡Muyito! Si os sabéis alguna habitación secreta o algo que queréis decirle, hay tiempo. Esas se pueden hacer. No busco el 100% de los cromos, pero sí que ver secretos y tal mola. Hay algunas paredes que se ven, ¿no? Pero no todas. El King Phil, sí, lo conozco. No está en el canal, ¿eh? Ni creo que lo esté nunca. Creo que así me da un ataque al corazón. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡¿ anneth! ¡Aaah... ¡Oh! 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 ¡Cargada! ¡Oh! ¡Ah, no! Que cada vez lo hago más grande. ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Esto no está subido al canal! ¡Lo que hay que subir es el 2! ¡Ah, bueno! ¡Esto ya no se puede! ¡Demasiado gordo! ¡Gordo! No, la versión de Game Boy, de hecho, no la conocía hasta que me la ha enseñado Kite hoy. Y si os mola, a lo mejor la subimos, si no es muy larga. Tengo que ver cuánto dura, pero podríamos subirla, por ser tan diferente y ser un juego de rol por turno. Ah, mira, puede volver a comer. Pues come. Come a saltarte. Mira, ya acabes seguro. No, 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 no. No, 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 no. Mira, qué juego. 35 de 70, tío. Es que creo que me he dejado unos donde las plantas. No sé si son perdibles. No tengo ni idea. el duque estátion es jesucristo ese emulador porque los convierte de forma nativa en panorámico les añade un montón de filtros de puta madre me parece el mejor descubrimiento de la historia de la humanidad entonces se puede descargar bueno, pues ese tipo de información sí que no la damos aquí solo cada uno tiene que buscar sus castañas el espíritu de la play 1 nada, teniendo ya los remakes que jugamos es innecesario jugar a los originales con el control tosco si nos hubiese hecho antes de que saliera el nuevo eso aún, pero como no lo hice pero tampoco tampoco nos vamos a agobiar ¿sabes? el slide cooper de hecho lo tengo emulado en el steam deck y va perfecto más adelante los traeré si son y no hace nada que estoy esperando a ver si son y saca una recopilación o algo los traeré los traeré seguro pero ando esperando a ver si son y hace algo pero mi idea es traer, ¿eh? los de slide cooper ¡ay, ay, ay! menos mal que simula la lava a harry potter casi ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay! me he equivocado yo pero no pasa nada porque me dan una poción porque, niños no hagáis esto en la calle si os encontráis una poción por la calle por favor, no la bebáis porque seguramente se ha meado de alguien y no se ve una poción precisamente madre mía me ha dicho oye, tío eres malísimo yo ya lo sé ¡incendio! me ha dicho ¿Puedo reiniciar un incendio? ¿Ves? ¿Puedo ir a un lugar para que tengas un incendio? ¡Venga ya! ¡Ahora! ¡No es tan parecido! ¡Ahora me voy a ver! ¡Pero que no tengo nada! ¡Loco, me siento ya! He estado un poco tiempo pero quiero que sepas que tus videos siempre me animan aunque lo vea más tarde. Muchas gracias, Toria. Y no hace falta irte disculpes de nada. Nos ha jodido. Que fuera obligatorio ver los vídeos. Pero se agradece mucho el comentario. O sea, tenemos que hacer todo el camino de vuelta, en serio. ¿Qué hay... ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Ah! ¡Ay! Casi me cae... ¡Me cae al final! ¿Mi juego más difícil de Play 1? ¡Hostia, no lo sé a estas alturas! Loco, el clonoa o el tombi de Play 1 los subirás o te gustan. Rafita, el clonoa y el tombi de Play 1 están subidos al canal. ¿Cómo que los subiré o no me gustan? Están subidos. ¿Qué tal? No se lo he subido siempre. Y seis años de subir retro da para muchos juegos retro. Muchos, muchos, muchos juegos retro. Ah... ¡Oh! ¡Oh! No sé si te ha gustado la vida de este juego. ¡Oh! Dejame suerte. ¡Oh! 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 No me lojó, Rafaelo, simplemente lo comento. O sea, no me habéis visto nunca enfadado. O sea, no entiendo. O sea, eso sí que me enfado un poco. Decir, no te enojes, a ver, no te enojes de qué. O sea, yo contesto. A diferencia de la mayoría de gente que podéis encontrar por internet, yo siempre os leo y contesto. El contestar no significa que esté cabreado. Significa que os leo y os contesto. Si estuviera cabreada, diría, eres un puto gilipollas de mierda y te bloquearía. Eso haría si estuviera cabreado. Pero no ha ocurrido. Muy bien, Harry. Has encontrado las semillas de fuego. Ahora te voy a enseñar para qué las necesito. Pero es nuestro secreto, ¿vale? Entra, Harry. Límpiate los zapatos. Bienvenido a mi casa, Harry. Es pequeña, pero es más amplia que tu alacena bajo las escaleras, ¿eh? Me lo dio un hombre en el cabeza de puerco. ¡Es un huevo de dragón! Me encanta la carrera de Hagrid. Me gusta hacer semillas de fuego para darle el último calor y que salga del cascarón. Venga, ponlas al fuego, Harry. ¡Lo has conseguido, Harry! ¡Está saliendo! ¡Sal, mi chiquitín! Me encanta Hagrid. Es un reachback noruego, ¿sabes? Harry, eres un amigo de verdad. Quiero que tengas este libro. Quidditch a través de los tiempos. Claro, Pidcaro. Creo que será mejor que de pronto su primera comida a Norberto. Luego nos vemos, Harry. Gracias otra vez. Si, en esta época de Play 1 ya solían doblar muchos juegos. Me da la sensación de que alguna grajea me he tenido que dejar. Pero que tengo un 47 y un 70 es raro. Es muy raro. No voy a conseguir todos los cromos, ¿eh? Pero conseguir unos cuantos tampoco está mal. O sea, a lo mejor debería volver atrás si no eran cromos alguna puerta, sino que eran... eran grajeas. Es que me quedan poquitas, ¿eh? ¡Sígueme, Harry! ¡No adivinas lo que he encontrado! ¡Hola, Harry! ¡Intenta co... ¡Oooh! ¡No! 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 ¡Esto son los cromos! Dispara el techo ¿Cómo que dispara el techo? ¿Para qué? No me voy a jodas que grajeas en algún lugar. ¡Oh! ¡No! 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 Tengo que volver hacia atrás, ¿no? Tengo que volver hacia atrás, ¿no? Tengo que volver hacia atrás, macho. Hay una entrada al campo de Quidditch, pero los de primer año no podemos jugar. Aunque a veces hacen excepciones, pero solo si eres muy, muy bueno. Aquí viene Neville. Parece muy triste. Vamos a ver qué quiere. Ah, un cromo. Bueno, prefiero la escrajea. Los cromos me dan un poco igual. Necesito la recordadora para encontrar a mi sapo. Por favor, ayúdame. Recordadora. Madre mía, qué cara tienes, cabrón. Tienes una cara de por favor matadme, que flipas. ¿Cuál es la versión de Play 2 o PC? De las próximas, sí, de esta no. Así que el Lomboton te ha ido lloriqueando, ¿eh? ¿Y quieres que le dé su preciosa recordadora? Creo que la voy a poner en algún sitio para que el Lomboton la coja. ¿Qué tal en la copa de un árbol? ¿Crees que me puedes coger? ¡Pues venga, Potter! ¡Y ten cuidado con mis bladjas! ¿Pues qué? Tengo una Nimbus, chaval, que soy más rápido. ¿Cómo? ¿Puedo ir a la posición? Que controle como lo jete. ¿Por que mis habilidades de conducción sean negativas? Tengo una Nimbus. Esa escoba con la que muchas niñas le regalaron en aquella época. Y no sabían los padres muy bien por qué se encerraban en su habitación con ellas. Y esto es cierto, ¿eh? ¿Retiraron unas escobas, unas Nimbus? Porque las niñas las usaban como vibrador Básicamente No se crearon para ello Pero claro, que puedes pensar Si haces una escoba para niñas Que se quieren montar en ella Y la escoba vibra, sorpresa Esto ocurrió de verdad No, broma Aunque suene ridículo, ocurrió de verdad Y tuvieron que retirarlas del mercado Al menos ese modelo O sea, los FPS se fueron a la puta Hasta eso lo he mulado bien ¿Es Star Wars o qué? Te has cargado mi escoba, Potter Toma, quédate esa cosa absurda No la quiero Sí, Antonio, fue verdad Ah, es la magia que distorsiona la realidad Es verdad, es verdad Hombre, Rafael, tú no sé Pero desde luego hay gente que llegó A Hogwarts Legacy Con la Niput 2000 Ha recuperado mi recordadora Gracias, Harry Ahora podré encontrar mi sapo Ahora me acuerdo Dejé a Trevor cerca de la clase de Herbología Allí hay plantas con mis sapos Señor Potter Soy la profesora McGonagall Director adjunta de Hogwarts Y jefa de la casa Gryffindor Aunque no apruebe tu persecución a Malfoy Tengo que admitir que tienes un talento increíble Sobre la escoba Normalmente los alumnos de primer año No pueden jugar al Quidditch En tu caso Haremos una excepción Rápido Al campo de Quidditch Tu primer partido Contra Hufford Está muy bien ¡Guau! ¡Vas a jugar al Quidditch! ¡Y de buscador encima! Solo quería desearte buena suerte, Harry Todo el mundo habla de lo de hacerte buscador, Harry Vaya, eres el buscador más joven de Hogwarts del siglo En cuanto lo oí Salí corriendo de la cabaña para darte la enhorabuena Sabía que serías el primero en atrapar la Snitch ¡Lo sabía! Y las voces de la mayoría son los originales Al menos en España, en Latinoamérica, no, claro Bienvenidos al partido de Quidditch Soy su comentarista, Lee Jordan El campo de Quidditch tiene tres porterías a cada semana Y va y hazlo Haz un partido de Quidditch ¡Aquí viene Potter! Como tenga que ganar, estamos jodidos El juego consiste en cruzar aros Cuando alguien lo pregunte, ya sabéis que es ¿Dónde está yo dorado? ¿Es esa la Snitch? ¿Potter ha visto la Snitch? ¡Sí! ¡Potter entra a matar! ¡Sorpresidente habilidad! ¡Maravilloso! ¡Uy! ¡Casi! ¡Sorprendente habilidad! ¡Aquí llega el buscador de Hufflepuff! ¡Aquí viene una Flander! ¡Potter se queda atrás! ¡Potter está a punto! ¡No! ¡Potter va en cabeza! ¡Puy casi! ¡Sorprendente habilidad! ¡Potter gana terreno! ¡Equiva una Flander fulminante! ¡Potter va a por allá! ¡Buen pasada! ¡Potter es la hora! ¡Los likes! Vaya, ¿no es el famoso señor Potter? ¿Recuerdas mi nombre? Soy el profesor Snape. Y lo sé todo de ti, chico. ¿Qué llevas en esa mano, Sufía? ¿Un libro de la biblioteca? Los libros de la biblioteca, por definición, no se sacan de ahí. Te lo voy a confiscar. Gracias. En cuanto alguien recupere el cerebro de perezoso, empezaremos la primera lección de pociones. ¡Eh! ¡Es un trozo de un mapa! ¡Espera! ¡Es la letra de Freddy George! El mapa indica que hay una zona olvidada por aquí. Me pregunto si estará detrás de esa puerta oxidada. El mapa dice que hay una palabra mágica para abrir la puerta. Bueno, ahí va. ¡Alojomora! ¡Wow! ¡Mira! ¡He abierto la puerta oxidada! ¡Venga, a ver dónde lleva! ¿No podría salir mal? Yo creo que nada. A ver si por aquí hay maquilajeas lilas o son de otro color. Parcela de soplavainas. ¡Es divertido lanzarlas! ¡No, no, no, no! ¡No puedo vivir! ¿No? ¡No puedes dormir! ¡No, no! ¡Ah! ¡No puedo dormir! ¡No puedo dormir! ¡No puedo subir! ¿Vosotros no puedo vivir a una puerta oxidada por aquí? Pero si me ha dejado alguna... ¡Esta es lo malo! ¿Puedo hacer un pequeño vistazo? Si no, no me dejo volver a entrar. Si ya he hecho el minijuego, no me dejo volver a entrar. Vamos a hacer un pequeño repaso. Es un escenario pequeño. ¿Hay de sobra grajeas? ¿Seguro? No están justas. ¿No están justas? No, no, no. Vamos a hacer un pequeño repaso. Poco F, ¿no? Quiero mirar un momento solo, al menos. Si es que no cuesta nada. Si hago algún minijuego extra, pues lo hago, ¿sabes? Ese es el cuadro al que tengo que ir. ¿Aquí no había entrado, seguro? No. ¡Oh, no! ¡Esto es el que decía alguien en el chat antes! ¡Que ganas, eh! ¡Que ganas de tener... ¡Que ganas de jugar legazos! ¡Que ganas de tener un poco de juego! ¡Le vamos a pegar un bico por aquí! Que no va a ser ni medio normal, eh! No va a ser ni medio normal Vale, eso era para irse La zona de atrás Esto era la primera vez que entras en el sitio Esto era la primera vez Me he ido A lo mejor se ha cerrado el camino ya Tiene pinta de que se cierran los caminos A lo mejor era por aquí No, esto era la zona del principio Este es el vestíbulo Donde me tenían que dar la contraseña cuando tenga 70 Pero no tengo 70 todavía Y el vestíbulo aquí ya no habrá De hecho, aquí abajo no he conseguido llegar No sé cómo se llega Vale, bueno, ya hemos echado un vistazo. ¿Qué tal el gran bambú, tú? ¿Qué tal el gran bambú? Ah, seguro que ahí es donde mis hermanos han escondido el cerebro de verazoso que anda buscando a mi casa. ¡Vamos a deducernos para echar un vistazo! ¡Vamos! 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 ¡Incendio! No, 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 no... Eh, aquí hay soplavainas. Es muy divertido lanzarlas. Además, creo que hacen estornudar a los trolls. ¡Setas de los duendes! Acércate solo con un hechizo Wingardium Leviosa. De Hagrid. ¡Wingardium Leviosa! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Mira, tengo un 70. Debería volver hacia atrás, ¿no? Para el cuadro, por si acaso. Lo voy a hacer. Porque muchas veces te sirven para lo próximo que vas a hacer. Vamos a volver al principio del nivel. Y luego ya volvemos aquí. O sea, sí que sobran estas. En este caso, las lilas sí que sobran. ¿Ves? Tengo un 70 de 70. Pero en verdad hay más. O sea, no las he cogido todas. Dejo soplagaita, sí. Ese Gabriel lo vi. ¿Cómo estamos? Voy a ir simplemente porque son mejoras permanentes de diferentes estilos. Como ha sido la escoba, que nos ha ido muy bien. Con lo cual... Seguro que den lo que nos den va a ser muy útil. Y en total, el escenario es que no es que sea gigante. O lo cual... Y no tiene grandes tiempos de carga. Imagino porque estamos emulándolo, lógicamente. Si no, sí que los tendría. ¿Qué opción me hace ver esto? Cuando era pequeño me lo prestaron, pero no me lo llegué a pasar y lo devolví a su dueño. Vaya, por Dios. ¿Qué tal, Javi Díaz, tío? No, la semilla de fuego. No, 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 no. Por aquí no, por aquí no, por aquí no, por aquí no, por aquí no. Por aquí no, me equivocas de camino. La época cuando nombré de EA no significaba micropagos. Bueno, en esta época sí, ¿no? ¿Cuántos salieron los Sims? ¿Los primeros Sims de cuántos años tienen ya? Porque los primeros tenían un montón de expansiones. Igual que los Sims 2, igual que los Sims 3. No eran micro... Bueno, sí que eran micropagos. Porque también te vendían... En la época de internet, eso creo que fue con los Sims 2. También te vendían muebles, ¿eh? Ya en aquella época. Intentaron vender mods a la gente. Joder, tío, este es el cuadro, pero me falta la contraseña. O sea, me acuerdo que el principio de los micropagos ya era EA intentando venderte muebles que en verdad eran mods que les costaba entre poco y nada, ¿sabes? Mira por aquí, entonces. No, el juego son unas 5 o 6 horas. Lo acabamos, lo acabamos. Aunque hagamos 6 horas, ¿eh? No, no me importa. Como ayer no tuvimos directo. En sí, como cuántas son las cálculas que duren en gameplay... No, otra vez aquí no. Pero ¿por qué me estoy perdiendo, tío? ¿Por qué estoy perdiendo? O sea, ¿cómo si llegaba? Me he perdido. Venga, Francis, ¿cómo estamos? Me he perdido, tío. Me he perdido. Se lo digo verdad. No sé dónde estoy. Ayuda. Ayúdame. A lo mejor era por aquí y era por aquí. Puede ser. Ese Juanra grande, esos 10 mesazos. Muchas, muchas gracias, tío. Sí, creo que era por aquí. Venga, Natsuki. ¿Qué tal, Pili? Y están aquí estos tíos. Muy bien, has conseguido suficientes grajeas azules de todos los sabores. Mmm, pastel de arándanos, mi favorito. Gracias, Harry. El santo y seña del cuadro de los terrenos es Gata Chivata. Ten cuidado con Snape, Harry. Aparece cuando menos te lo esperas. ¿Qué tal, Tomás? Ya lo hemos encontrado. ¿Qué tal, Tomás? ¿Vas a traer Xenoblade 3? No, no me gustan los Xenoblades. 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 Son todos malísimos. Con una interfaz súper recargada. probarás likes del wow por los feelings, puede ser que si puede ser que si claro que lo voy a traer Ricardo, claro que lo voy a traer correcto, ahora tendré que abrirme para ti ¿cómo? oiga señora que tiene 15 años o menos, 10 o 11 a ver ¿qué dice usted? ¡ay, solo es un cromo encima! ¡una puta mierda! ¡una puta mierda! mi voz solo un pozo me siento estafado amigos no, no, no... sí, Juanra, es que este tipo de cámaras cuando jugamos al Soul Reaver le pasaba un poco lo mismo este tipo de cámaras de la Play 1 se nota que han envejecido muy mal por cómo estaban diseñadas porque estas no las pueden mover O sea, no lo puedo subir arriba y abajo O sea, está fija Y solo puedo moverlo a los lados de una forma muy tosca, además Porque encima es con locatillos Entonces este tipo de cámaras Serán peleagudas Peleagudas, podríamos llegar a decir Pero bueno, aquí estamos A tope, porque estamos locos Estoy loquísimo el lazo, estoy loquísimo ¿Qué tal será? Los de Legos están chulos, están bastante bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El cerebro del perezoso ¿Qué hace aquí en un árbol? ¿Ah? ¿Ah? Joder, podría haberle hecho al revés, tío Porque ahora hay que volver a la A la escuela, amigos Hay que volver a la escuela Venga, Víctor Vale Harry, reúnete conmigo en las mazmorras Tu amiga, Hermión Lo típico Vale, ¿y cómo voy a las mazmorras? Bien Has encontrado el cerebro de perezoso Volvamos a Hogwarts ¿Tú no encuentras cerebros de perezoso En los árboles de sociedad? A lo mejor sí No me he fijado bien Puede ser Continúa la competición por la copa de la casa Ravenclaw Hufflepuff Malditos Pokémon Malditos Pokémon Slicerin ¿De qué me vas, chaval? ¿Con tantos puntos? ¿De qué coño vas? Gryffindor He cogido El de este dorado Y mis 150 puntos Y mis 150 puntos Eran 150 puntos Coger El de este dorado Me están jodiendo la vida Me estoy jodiendo Sería genial que trajeras al canal Más a menudo Juegos retro de Play 1 Play 2 Ya los hago Demasiado Está el canal lleno De este tipo de juegos ¿Pero cómo voy a las mazmorras? ¿Las mazmorras no estaban fuera? ¿O me lo he inventado? No lo sé, tío Bueno, aquí es donde se iba Lo de... Ah, no Las mazmorras, hermano Vale, no he dicho nada Si te da mucho por ser Con los gatillos Puedes probar Reconfigurar el control de morador Para el joystick derecho De izquierda A ver, lo puedo A ver, voy a probarlo Ahora lo pruebo Mano, ahora lo pruebo Nos meteremos en un lío Si nos pilla aquí Pensará que somos Los que lo hemos robado Lo voy a probar Como lo habéis comentado Voy a probar No creo que funcione bien Pero por probar Que no quede Eh... A ver No, porque... Caro No, no tiene sentido Ah, sí que tiene sentido No, pero está al revés Espera Es que tiene mucho recorrido A la gira demasiado Tiene mucho recorrido No va mal Vale No va mal Pero tiene demasiado recorrido O sea, va demasiado rápido Así va mejor Nada, lo dejo colocatíos La idea es buena La idea es buena, eh La idea es buena Pero es que gira demasiado rápido Ah Potter ha encontrado El cerebro deperezoso ¿Ha estado con él? ¿O ha podido Tu conciencia culpable? ¿Y dónde estaba Potter? Dentro de tu cabeza Tráelo a clase vorne Michael Skeffield Yo no puedo dejar de pensar Lo digo ¿De acuerdo? ¿No puedo dejar de pensar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Le hizo ตrt Martí ¿K necessario Aquí ¿Qué? ¿Qué? Y ¿Qué? 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 La Probablemente, que no me la pierda. Si, no, no! No! Bueno, vamos, a ver cuántos porcentajes de juego llevamos ya... ¿Vas a clase de pociones, Harry? No llegues tarde. Snape es un auténtico sufrimiento. Siempre tiene una excusa para quitarle puntos a Gryffindor. Necesitamos grajeas de todos los sabores verdes para nuestro próximo experimento. Ya sabes, las de mocos de troll. Tráenos las grajeas y te daremos el santo y seña del cuadro. Claro. Me parece correcto. Por fin, Harry. Se me ha ocurrido dónde puede estar el objeto robado de Gringotts, pero primero tenemos que ir a clase de pociones. Venga, Harry, ¿no querrás hacer esperar a Snape? ¿Por qué no? Ah, venga, no quiero hacer esperar a Snape. Ahora presta atención, Potter. Para mezclar una poción herbovitalizante, activa primero el caldero. Jodas. Luego tienes que pulsar rápidamente los tres botones con símbolos indicados hasta que se llene el caldero. Si consigues llenar el caldero, lo cual, dudo, podrás activarlo para recoger la poción. Es tu turno, Potter. De verdad, lo que tienes que quedar con esto, ¡ay,AMG! De verdad, lo que tienes que ver con esto... ¡Quandío, T-Force! ¡Pero ninguno tiene que estar con esto! ¡Es una pena, tengo que ser con la mesa! ¡Pero al menos! ¡PAR, EL MISMO! ¡PAR, EL MISMO! ¡ECHO! ¡Que vas! ¡Que vas! ¡Echo! ¡BITO! ¡Dios puntos para Gryffindor! Yo esperaría algo mejor. Potter, nunca he visto un trabajo tan patético. Vete a buscar el tarro de luciérnagas de la sala contigua. ¡Madre mía, Shemnas! ¡Madre mía, Shemnas! ¡No sabía que estabas aquí también! ¡Presisto, Warner! ¡Madre mía, los trolls mamadísimos! ¡Wüzel! ¡Hiré! ¡No sabías que ardés aammk! ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Pero bueno que todo se puede retomar! Mi idea es... poco a poco... ¡Mierda, tío! He vuelto a saltar. Mi idea poco a poco es ir a acabar subiéndolo todos. Incluso algunos de Game Boy que sean así de rol. Como veo que os mola la idea, pues se podría hacer. ¡Mierda! 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 Tiene suarya de las vidas! ¡Hay un botón que se encuentra! ¡Que si no podras creer, ya lo que cerrarás! ¡Estos bien! ¡Qué es eso! ¿Como se abre? ¿Como se cojo la llave? ¡Ahhh! ¿Ya pasaste el Retournel cuando salió? Amigo mío. No, no, no... No. Pero de hecho, el Returnal estuvo solo tres veces. Es fácil. En comparación a otros juegos... ¿Puede que se liga? Es el gatete que el otro estaba buscando. Es el gatete que el otro estaba buscando. ¡Puedes tener que saberlo! Tengo muchas series subidas al canal... ...como 400 o... ...yo creo que sí. Tiene que haber cerca de 400 juegos subidos al canal. Y no te estoy exagerando. Tienes que haber cerca de 400 o incluso más. Gracias Harry, toma un cromo de brujas y magos famosos. Los que quedan por subir, claro. El gato volador, literalmente, además. El gato volador, literalmente, ya está aquí. Voy a mirar a ver si me pilla el gato, que queréis que me mate, o qué. Detrás de la cama no hay nada. Vamos a ver si me detenemos. Espero que os vaya a seguir. Hay como una grieta, pero no creo que sirve para nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si el juego no existe a día de hoy... Ay, mirad. No se puede jugar en ningún otro sitio. 5 puntos para Gryffindor. 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 Gryffindor ha puesto estas plataformas para poner a prueba a sus alumnos. 5 puntos para Gryffindor. 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 6 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 puntos para Gryffindor. ¡Oh! 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 ¡Eso es cierto! ¡Bien! ¡Oh, no! No, no, no. Llegas tarde a tu clase de defensa contra las artes oscuras. Le costará cinco puntos a Gryffindor. Pero esto le costará cinco puntos a Gryffindor. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah! ¡No le gustó! Si no, no solo me tuve a las piernas... ¡No le gustó! ¡Ah! ¡Ah! ¿Alguien? ¡No, no! ¡Ah! ¡No le gustó! ¡No le gustó! ¡Ah! ¡Ah! Ah, ¡ahhh! ¡Esto es cierto! ... eso es lo que le han pasado. Es cierto. Ah... ¿Qué pasa? ¿Yo te cuento esto? Oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este tic? Yo te tuyo. No Yo No 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 Bienvenido, joven P-p-p-potter, a Defensa contra las Artes Oscuras. Tienes que te hagan impuesto a tiempo. Venid todos. ¿A qué clase? Soy el profesor Kirrell y esta es la clase de defensa contra las artes oscuras Estoy flipando Puedes empezar, Harry Hoy aprenderemos un hechizo de lo más potente Verdimilius Listo ¿Ha estado bien? Excelente Perfecto Concentración Por favor, va a ser difícil Sigue intentándolo ¿Ha estado bien? Excelente Perfecto Cuidado con ese Sigue intentándolo ¿Ha estado bien? Excelente Perfecto Ahora podéis entrar en la cámara de uno en uno para practicar el hechizo verdimilius Sigue el camino rápidamente Ya que tu hechizo rechazará la oscuridad poco tiempo Buena suerte, joven mago Bueno, a muchos nos flipó la cabeza en esta época de la play 1 Porque básicamente vimos por primera vez juegos doblados Cuando muchas veces antes ni tenían voces, si quieres Increíble Cinco puntos para Gryffindor Joder, pero los cinco puntos de antes me los ha quitado igualmente Joder, si está de puta madre Luffy Harry, llevo esperando una eternidad ¿Recuerdas que Dumbledore dijo que la parte alta del castillo está prohibida para todos los alumnos? Ahí debe estar el objeto robado Vamos a dividirnos para buscar una forma de subir Buena suerte, Harry Vale Vale, dadme un momento Un momento de nada que voy a ir al baño Tardo nada Un segundito, eh Vale Dale, dale, dá Blanco Y Y Y Gracias. Gracias. Perdón. Soy humano. ¿O no? ¿Quién sabe? A lo mejor soy un extraterrestre que también necesita ir al baño. Todo puede ser. Nunca lo sabréis. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Berdimilius! ¡Berdimilius! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Baorda! ¡Verdimilius! 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 ¡Verdimilus! ¡Verdimilius! 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 No me puedo recar这 vino. No se puede. ¿Qué pasa? Puedo. Pero hay una otra puerta. Me da la sensación de que me estoy dejando cosas, tío. Me da la sensación. No estoy seguro. ¡Buenos días, Harry, usa a tiempo el maldito! ¡Síquen! Muy bien. ¡Hola, Harry! ¡Uff! ¡Sigo...! ¡Ah! 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 Toma, el autor de la actividad principal es una buenainsa que miras... ...St odc Otherwise. Aquí vamos al apparently ei. ¡Hace mucho tiempo! ¡Como eso es! ¡Haz Está en tierra de nadie. Tú a día de hoy esto no puedes comprarlo en ningún sitio. Oye, tío, ¿por qué no funciona? Oye, me está vacilando, ¿no? Vale, ¿y por qué me tima el juego de esa forma? No entiendo nada. Oye, lo bug ya bien, ¿no? Vale, pues nada, se ha buggeado. No, se ha buggeado y eso. ¡Ay, Dios! Te vuelvo a poner los calde... ¡Hola, Harry! ¡Uf! ¡Sigo! ¿Por qué no se puede? No tiene sentido porque eso no te lo explican en ningún sitio. Bueno, pero ya está hecho. ¡Vamos! Sí, te deja moverlo desde fuera del tablero. ¡Muy bien, Harry! Creo que otro lo movido desde fuera del tablero. Bueno, no sé. ¿Qué tal, Frank Grismano? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Frank Grismano? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Frank Grismano? ¿Qué tal, Frank Grismano? ¡Muy bien! ¡No! ¡Uy! ¡Ah! ¡Son diecisiete solo! ¿En serio? Pues tengo... Ah, sí, es verdad. Tengo diez de diecisiete. Es verdad. Pensaba que eran como cincuenta, no sé por qué. Me habré fumado unos porricos. Y está claro. Claro, me lleva muy a rajatabla la clase de porros de hierbología. Y así ha acabado. Pensaba que eran muchos más, eh. Pues lo llegué a saber y me fijo más en dónde están el resto de cromos. Porque algunos me habré dejado. Pensaba que eran muchos más y en plan de que pereza hacerlos todos. Estaba convencidísimo, eh, que eran más. ¡Muy bien! ¡Bergimilius! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Harry! ¡Alguien ha estado lanzando hechizos de artes oscuras! ¡Todo es muy extraño! ¿Tengo rechazo? Supongo que sí, no lo sé. Supongo que tengo rechazo. Lo que no he visto aún es el cuadro de esta zona. No, sí que lo hemos visto. No, no. 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 Lo mejor que podrías hacer es llevar un buen saco. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no lo es. Estoy flipando. Flipendo. Cinco puntos para Gryffindor. No, 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 no. No, 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 no. A encontrarme las cosas aquí. Esto es un laberinto que flipas. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Flipendo! ¡Flipendo! Cinco puntos para Gryffindor. ¡Ehm! ¡Ah! ¡Flipendo! 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 Cinco puntos para Gryffindor. ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! No puedo dar una r1 en este juego, Miguel. No puedo dar una r1 en este juego. ¿Te confundes? ¿Te gustan los MMOs? ¿O son los de historias cerradas? ¡Joder, si me gustan los MMOs! Me he perdido una cantidad de horas de mi vida infinita con el WoW, y la estoy perdiendo con el Lost Ark. De hecho, tienen Lost Ark en el canal, tiene WoW en el canal, y no tienen más cosas del canal porque aprecio la vida. ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Cinco puntos para Gryffindor! ¡Grande, Harry Potter! ¡аны un los de los TriebobwoW! Si, una pregunta no. ¡Lyg Hammer! ¡Lyg Hammer! ¡Te Gambino! ¡Pill SURNICE! Parece ser que retomar esta game oficial. No necesito objezaje, rollin. Menzos de怪 highlighting, maldaquería, no la pena probablemente es espalada en losりましたios. ¿Por qué te haces eso a ti mismo? ¿Por qué te odias? A ver, cuéntanos. Eres el único jugador que queda jugando al New Wall. A ver cuánta gente hay conectada en el New Wall ahora en todo el mundo. Veinte mil personas. ¡Ojito! Veinte mil personas en todo el planeta. ¡Flipendo! ¡Estoy flipendo! ¡Flipendo! ¡Ay, que me matan! ¡Flipendo! 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 ¡Cinco puntos para Grifindor! ¡Flipendo! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé, pero no sé. Yo te recomiendo que antes aparezas el nuevo wall mejor. Aunque se divierte, pues ya tú, ¿no? Pero con lo lento es que están siendo las actualizaciones tochas del nuevo wall y demás, no le auguro un futuro muy prometedor. Pero la gente se aburrirá antes. No, 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 no. Me voy a hacer otra poción porque estoy en la droga. ¡Flipendo! ¡Flipendo! No puedo. Lo que sí que puedo hacer es guardar partida para no liarlo. Piensa que si no te gusta, Carlos, es un juego gratuito. Ese no tienes ni que comprarlo. Es 100% gratis. Lo juegas y dices, esto es una puta mierda que haces recomendándome esta basura. Y ya está. No hace falta ser tan agresivo, pero ya está. ¿Qué tal, Paulo? ¿Y si te mola? Pues es lo que te llevas. Mucho más. No sé si por aquí he estado. No, no, por aquí no he estado. ¡Ah! ¿Dónde estoy ahora? ¡Ah! 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 ...y no se siente el tiempo de grabar el contenido de los darks. Es imposible. La saga Soul River, de G. ¿Tienes Soul River subido al canal? ¿Lo tienes subido? No es broma, lo tienes subido. Lo que tienes es el dos. Algún día lo subiremos. Pero Soul River lo tienes al canal. ¡Ah! ¡Ah! ¿Los tres? No, te estoy diciendo que tengo lunes. No, te estoy diciendo que tengo lunes. No, te estoy diciendo que tengo lunes. 5 puntos para Gryffindor. Voy a guardar por si acaso me matan. ¿Han visto Star Wars Eclipse de los creadores de Detroit? Hombre, nadie lo ha visto porque no existe el juego todavía. El juego del día de hoy no existe. Vale, no llego. Y encima esto resbala, ¿sabes? Ya, Carlos. Tengo lunes 80 y 80. ¿Dónde estaba? ¿Os acordáis de dónde estaba el de este? El tío... De los gemelos de los cuadros. ¿Os acordáis? ¿El de esta zona? ¿Qué tal, Daniel? Estoy muy loco, tío. Y más juegos nostálgicos se vienen, ¿eh? Más juegos nostálgicos se vienen, amigos. ¿Qué tal? ¡No! ¿No me jodas? ¡No, tío! Ah, es que nos ha enganchado, ¿eh? Tío, por favor. ¿En qué consola lo estás jugando? En una consola llamada PC. No. Jonathan, no te metas pa'l ojón Que tú no sabes nada Muy bien, Harry Has disipado las cuatro maldiciones Quien las haya puesto ahí Quiere evitar de verdad que los alumnos Exploren el castillo ¡Ay, madre! Mira qué hora es Has estado tanto tiempo aquí abajo Que ya ha empezado la clase de transformaciones Parece de Play 1 Porque es de Play 1 No uses mayúsculas a todo esto Usa minúsculas La clase de transformaciones Está en lo alto del castillo Puedes llegar allí desde la torre de Gryffindor Gryffindor No es muy importante Tengo que grabar No puedes decir No puedo Pero no me llamas ¿No? No voy a ir No puedo 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 ¿Cómo hacemos RetroArc? ¿Pienso la nueva pelea Ultimate de Final Fantasy XIV? ¿La de los Caballeros de la Mesa Cuadrada? Sí. Cuadrada, digo. Sí, gilipollas. Redonda. Sí, sí que lo he visto. Pero este juego da más ganas del juego al Legacy. Buah, no lo sabes tú bien. No lo sabes tú bien. Aquí estaban. Hey Harry, ¿tienes las grajeas verdes de todos los sabores? ¡Buen trabajo! El santo y seña del cuadro es Mosto Tosco. Mosto Tosco. ¡Mosto Tosco! Muy bien, jovencito. Tienes el santo y seña. Al menos aquí estarás a salvo. ¡Pero no! Si. ¡No! Acá! Un mejor guante. Protección extra contra Bluff Gears. Útil en los partidos de Quidditch. Ah, bueno, mira. Pues tenemos un poco de protección extra y, aparte, útil para el partido de Quidditch. Está bien. Yo sí me tengo que curar como sea. No sé cómo curarme. El guante del Betis. Exactamente. Betis campeón. Loco, el Xena de la Blayune es muy bueno. No sé, lo que decirte. Define bueno. Tenemos un concepto a lo mejor que es distinto de lo que es bueno y lo que no. No sé, lo de lo que es lo que hace aquí es lo que es lo que pasa. No es algo a lo que tenga especial cariño, sinceramente. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Estaba cerrada. Pero dadme curazaos. ¡Que me voy a morir! ¡Ayúdame! Ah, ya sé. Tengo que irme a la base. Aquí me podía curar, en verdad. Me acabo de acordar. Estoy pensando, joder, voy a morir, tío. ¡Pero no! ¡Soy Harry, por favor! No puedo palmar. ¡Hostia, que me han timado! Que no puedo... Ah, mira. Estos son los cromos. ¿Así puedo saber si me he dejado alguno o qué? ¿Saldrá en blanco? Albus Dumbledore, actual director de Hogwarts. Considerado. No quiero leer tus libros. Leer el profeta. No, quiero leer el profeta. Quiero curarme. ¿Por qué ahora hacéis esto? No ensucien la sala común. ¡Pues dadme de comer! No quiero leer! No puedo conseguir los 17 cromos para abrir el armario de las escobas en el vestíbulo. Creo que me ha dejado alguno ya. Pues aquí no pasa nada. La vida es dura, amigo. Pero más dura es la verdura. A ver si por aquí había algo que me ha dejado o no sé. ¿Por qué me ha dejado el de los 10? No puedo hacer una llave. No puedo. No puedo. Vale, no puedo. Estoy revisando el de los 20. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¿Me dejan volver a entrar prácticas de vuelo, pero me darán puntos? Solo por probar, ¿eh? No lo sé. Curiosidad. ¡Ah! Tengo una tarea... Vale. Está vacilando. ¡Ah! 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 Si no, la de igual! ¡Muy bien, Potter! ¡Las has cogido todas! ¡Diez puntos para Gryffindor! Por tan buen servicio al colegio, le concedo diez puntos... ¡Qué grande! Yo pensaba que me darían un cromo, pero no. Cojo diez mariposas con las manos y solo me dan diez puntos para Gryffindor. Me siento decepcionado. Muy decepcionado. Antes me molabas. Ya no. ¡Vamos! ¡No! ¡Gracias! ¡De verdad, que no llego me deete en un palme! ¡Que parezca! ¡Yale! ¡Vamos! Vienes a darte un capricho en lo alto del castillo, ¿eh? Ten cuidado con Filch y su gata, la señora Norris. Ten cuidado con Filch y su gata, la señora Norris. De todas maneras, te cambiamos el santo y seña del cuadro por, digamos... Grajeas rojas de todos los sabores. De sabor a chile en polvo. Arden como el fuego. Yo soy partidario de los emuladores de consolas antiguas, tío. Es que se juega mucho más cómodo. Yo lo siento. Yo soy práctico. Pero es que en el original se ve más fidedigno. Bueno, lo que tú quieras. Pero mi salud mental lo agradece. Uh... 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 Unete a nosotros, Harry. Estamos a punto de empezar la lección de transformaciones. La transformación es la magia más compleja y peligrosa que aprenderás en Hogwarts. El que monte lío en mi clase se irá y no volverá. Estáis avisados. Mira cómo se mueve mi varita por la pantalla y pulsa el botón del símbolo al que apunta. Completa cada secuencia tres veces para apuntar. ¿Preparado? ¡Eso ha estado bien! ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Bien! Ahora intenta... ¡Mal! ¡Eso ha estado bien! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Eso ha estado bien! ¡Eso ha estado bien! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Eso ha estado bien! ¡Eso ha estado bien! ¡Muy bien clase! ¡Vamos a poner en práctica el hechizo! ¡Harry Potter! ¡Harry Potter! ¡Sígueme por favor! ¡Bienvenido Harry! ¡Primero usa tu varita para lanzar un hechizo de transformación sobre la estatua! ¡Ahora puse el botón en el momento adecuado para que la estatua quiera su nueva forma! ¡Vamos a ver si puedes transformar esta pesada estatua en algo que te ayude a llegar a la puerta en la parte alta de la sala! ¡Puede llamar a Lisa Jr. ¡Ah! ¡Ari Force! ¡Puede llamar a Lisa Jr. ¡Ah! ¡Muy bien Harry! ¡Cinco puntos para Gryffindor! Ahora inténtalo y usa la mesa flotante para salir de clase Si, el juego lo juego con mando, el mando de Play 5 Mientras tanto los relojes de arena se van llenando lentamente Ravenclaw ¿No? Derecho a la meta Esca... ¿El Gryffindor? El Gryffindor El Gryffindor Esca... El Gryffindor... Por la copa de la casa está que echa chispas. ¡Abi Force! 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 ¡No te pierdas de juego! ¿Estás καlado? ¡No, no, no! me voy a ir primero por la puerta debería haber hecho lo de la estatua ah, vale, aquí está el cuadro vale, aquí está el cuadro las gracias David López el baldo van a hacer versión física, ¿no? no me suena de absolutamente nada pero no lo sé me apató saurio un placer tenerte por aquí, tío ¡Abi Force! le ha jodido, ¿eh? bastante, bastante jodido empezamos aquí debes cruzar corriendo las vigas del tejado algunas están cubiertas con moco de gusarajo todo para ti, Potter no, no se puede empujar a la estantería tú ganas vamos, Pottercillo ¡Abi Force! Me jodido la nódez Then what is going on? Voy a citarlo. No sé si se a faculty RR ha començado el corazón. Sí, lo tengo sentido. Comocio una monja regañando a Harry Potter. ¿Que has hecho? ¿Quién eres? ¡Ah! Haz clic a hacer películas en los libros. ¿Por qué caigo por un precipicio aparezco aquí? Me roto las piernas y estoy en el cielo... Empezamos aquí. Si llega... Ehhhhh!!! Estaba una vez a tu casa y a tu casa. Al menos me han curado, ¿sabes? ¡Ah! 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 ¡Muchas gracias, Daniel! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. No, no. No, no. Ya no. No, no. Ya no. No, no. Te envié al principio. ¿Qué cabrón es? No, no. ¿Y cómo evito al gatete? No sé cómo quitarme el gatete de encima. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchísimas gracias. Reflegados en el espejo de Oesef estaban los padres de Harry, James y Lily Potter. Harry miró ávidamente hacia atrás, como esperando a pasar a través del espejo y llegar hasta ellos. Se asustó cuando una voz sonó detrás de él. Harry se volvió lentamente. Así que tú, al igual que cientos antes, has descubierto el secreto del espejo de Oesed, dijo el profesor Dumbledore. Estaba Dumbledore explicando que el espejo no enseñaba ni más ni menos que el deseo más profundo y desesperado de nuestro corazón, pero que no daba ni el conocimiento ni la verdad. El espejo de Oesed pasará a otro lugar en breve, prosiguió Dumbledore, añadiendo de manera inquietante que si Harry se volvía a cruzar con él, entonces estaría listo. ¿Pero listo para qué? Pensó Harry. ¡Harry! ¡Un error de un troll está destrozándolo todo! ¡Ha dejado a un millón en el aseo de chicas! ¡Necesita nuestra ayuda! ¡Tenemos que intentar salvarla ahora mismo! ¡Tocamos! ¡Venga, Harry! ¡Tenemos que movernos! ¡Vamos a guardar otro sitio, por si acaso! ¡No! 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 ¡Harris! ¡Distrae al trol y yo busco a Hermione! ¡No, de fin! нет ¡No! Ah! Uh... ¿Quién? ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor, que no me falte una sola. Por favor, por favor. Me lo he guardado antes, lo puedo repetir, ¿no? Harry, el segundo partido de Quidditch del año está a punto de empezar. Gryffindor competirá contra el... Entiendo que te aviso con poco tiempo, pero eres el mejor buscador que tenemos desde hace años. Te esperamos todos en el campo de Quidditch. Así que por favor, vende una vez. Directo. Ojo, que me teleportan automático. Pero es que no me dejan ni cargar partida. ¿Estás preparando para jugar al Quidditch, eh? Va a ser un partido emocionante. Ravenclaw tiene un buen equipo. A ver, tiene que haber más grajeadas porque tienes que poder volver. Había más puertas que no podía abrir. Sí, se lo compré a un tipo griego que conocí en un bar el año pasado. Se lo presté a Dumbledore para vigilarla. ¿Guardarla qué? No me preguntes más. Es alto secreto, eso es. Te olvidas de ese perro y de lo que está vigilando. Es algo entre el profesor Dumbledore y Nicolás Flamel. ¿Quién es Nicolás Flamel? Da igual, me voy. Será mejor que vayas yendo, Harry. El partido de Quidditch está a punto de empezar. Había varias puertas, con lo cual, bueno, si al final se cae en 99, se cae en 99, que no pasa nada. Si esto no tiene trofeos, ¿verdad? Es una putada porque he esquivado varios de una forma tristísima, pero bueno, no pasa nada, tío. No pasa nada. Se ha conseguido. ¡Vamos al partido de Quidditch! Soy su comentarista, Lee Jordan. El campo de Quidditch tiene tres porterías a cada extremo. Tres cazadores lanzan la waffle e intentan pasarla por los aros para marcar. Cuidado con las bludgers. Son pelotas encantadas que pueden tirarte de la escoba. Hay dos golpeadores en cada equipo que intentan mantenerlas alejadas. De nuevo, Harry Potter es el buscador del equipo de Gryffindor. En su último partido contra Hufflepuff, atrapó la Snitch y ganaron. Recuerda que cuando aparezca la Snitch, suelta aros de velocidad que ayudarán al buscador a volar más rápido. ¡Aquí viene Potter! ¡Un destello dorado! ¿Es esa la Snitch? ¡Potter ha visto la Snitch! ¡Ah! ¡Sí! ¡Potter entra a matar! ¡Gracias! ¡Espermante! ¡Es una blanjer! ¡Esquiva una blanjer fulminante! ¡Aquí viene una blanjer! ¡Aquí llega el buscador de Ravenclaw! ¡Dale! 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 Que ha hecho un giro ahí Dale Casi la lío Porque iba muy bien y durante un momento me he dado la mierda Pero está bien Gané Tengo muy malas noticias Harry Norberto no anda muy bien Está muy enfermo Tenemos que hacerle un tónico especial Para dragones que le pongo bueno Pero los componentes del tónico Son muy raros y no hay ninguno En el castillo Así que tenemos que ir al callejón Diagon Voy a buscarlos Es que no me han dejado libre en ningún momento Aunque hubiese conseguido las 100 crajeas No puedo ir luego a por el cuadro Porque en ningún momento me han dejado ir a por el cuadro Así que bueno Lo que hay Es de Saulex Gracias por esos 10 pesos peruanos Ya que no voy a pagar el Netflix Pues te los doy a ti Un saludo enorme Muchas gracias Tres plumas de pavo Una pluma de búho real Y tres verrugas de sapo púrpura gigante Pero no podemos comprar nada sin dinero Odio esta parte Porque Ahora lo recuerdo Pero no tiene dinero el cabrón Y se pone a beber cerveza Mientras nosotros trabajamos Siendo un niño de 10 años Me está fascinando Hagrid Devuelo el revuelo que han provocado Los calderos defectuosos Y no abrimos De vacaciones Volvemos la semana que viene Harry Potter No Creo que buscas una pluma De búho real Por tres siglos Te dejaré volver a salir Y que busques una Tú mismo ¿Cómo que me dejarán volver a salir? No tienes siglos, eh Prueba en Gringotts El banco de los duendes ¿Qué? Estamos en París Viendo el programa de moda Brujas con estilo Pedimos disculpas a nuestros clientes Por el cierre temporal Estamos intentando localizar Nuestra tinta invisible Ah, Potter Encantado de volver a verte Me acuerdo de tu varita Una combinación muy rara De verdad Hagrid me ha dicho Que necesitas plumas de pavo Tres noots Pues una Ah, veo que andas mal Tres noots ¿Y el otro cuánto pedía? Tengo ni idea Tres noots Tres noots También pedía el otro Noots solo pedía O sea, necesito seis Raza saltando la comba Vuelvo en cinco minutos Ah, pero no hay que volver El banco aquí Tres noots ¡Dale, platinos! ¡Avvvvv!! Tres noatos ¡Dale! Tres no Schein Tres no beso ¡Dale! 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 ¡Gado! Harry Potter, no te acerques aquí, esto es el Callecon Nocturne. Las tiendas de ahí abajo solo venden artes oscuras. Ahora vete antes de que te convierta en un ratón. Caro, aunque hay series de alientos. Oratorn ponemos lo que resulta ese? No voy a poner el botón. Supongo que va a ser el conse Hum-oooo. No tengo pensamiento que fui con la FN. Hay ganas, hay ganas. Bienvenido gringo, señor Potter. Para acceder a las cámaras debes conseguir todos los formularios y luego dárselos al duende de la puerta. La primera cámara está a tu izquierda. ¡Hostias! Encima estos resbalas, eh. ¿Quieres conseguir unos nudes? Si deseas visitar la primera cámara debes terminar el... ¡Pero hazlo rápido! ¿Qué coño se fumaron con esto, tío? Vale. Pero aún queda bastante juego, eh. Se nos va a ir a las 6 horas hoy. Pero no pasa nada. No, ninguna novedad. Buenas tardes, señor Potter. Te enseñaré a llevar el carro. Gira el carro a la izquierda y derecha. X bloqueará el carro para que... Ten cuidado, Harry. Hay muchos obstáculos en estas... Hay gemas bonus escondidas en esta mina. Y... Recoge todos los nudes que... No se pesca en la puerta. De nada. Senna derecha. No sabéis de nada. Si no, no sabéis de nada. Vamos a decir nada. Encontraeréis el carro dentro... Si no, no sé de nada... Encontradable. Están robados. Ya me acuerdo por que esto era tan asqueroso. Ya se te caían las monedas. No sé ni cuántas monedas llevo. Tengo que conseguir las tres monedas completas. 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 para algo no me ha dado tío no me ha dado pero bueno es como lo que hemos trastado antes de seguir vamos a la verdad van a volver vamos a ir 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 vamos vamos ¡Dios mío! Tendrás que empezar otra vez, tío. Pero ¿por qué tengo que empezar otra vez, tío? Sí, sí, hay que mantener el pulsar de X para frenar. Si freír un montón de veces... ¡Hostia! ¡Vaya forma de joder el juego! ¿Por qué tengo que...? Esto me da igual que me pegue. Me da absolutamente igual porque no tengo monedas. Ah, bueno, pero para este segundo sí que es importante esquivarlo, claro. Joder, no ha girado lo suficiente, tío. ¡No, tío! ¡No, tío! Mira que intento girar, ¿eh? Voy peor ahora que antes. Parecía que me estabas yendo mejor y no. Tío. 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 Sí. Lo he conseguido. No lo puedo creer. No, no, nadie te veo bien. No puedo creer. Lo he conseguido. Mucho de chaval... ¡Enhorabuena, señor Potter! Carasofa lo has logrado. ¿Te importa intentarlo otra vez solo? No. Me apoya. ¿Te importa probarlo otra vez? Cóme los huevos. Cóme los huevos. Hijo de puta. Veo que tienes un glute. ¿Quieres ir a por el sikel? Si quieres ir a por el sikel, tienes que volver a reunirlo... Qué bien, lo esquivo. Bien, bien, y me quedo atascado. Qué bien, ¿no? Es un reflejo. Bien, no. Dios. 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 ¡A mi madre! ¡Madre, güey! ¡Ahí Watcha! ¡Suscríbete! ¡Ay que joder! ¡Tien cuidado! Buena suerte. ¡Ey, que no giro! ¡Me cago en la puta, tío! Fantástico. No sé si se podía decidir la dirección, no he visto nada, pero... No sé si se podía decidir la dirección, no he visto nada, pero... No sé si se puede decidir la dirección, no he visto nada, pero 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 no he visto nada. Es que es complicado de cojones, ¿eh? Creo que no se puede decidir la dirección, que es automático y punto. No he visto nada, pero no he visto nada, pero no he visto nada. Una inconsciente. Si te vas a llamar caer, así nunca tenía una bomba. Tienes un ordenador para que eléctrico se vende con minúsculas y tendrá un poco de trabajo de que se ve. Tanto que esto es algo parezca que deten la bomba para que la bomba se nie han jugado. Eléctrica se envió una bomba con una bomba con un desastre de su ropa haremos en un plan para que la bomba no hay de desastre. ¿Todo cierto? Si no, no, es cierto que tiene un desastre de pulgada. ¿Va a ser el desastre de él para que la bomba se despegue? Si no, es cierto. Si, si, no, no está bien. Voy a fijar para que no tambalee tanto. Voy a fijar para que no tambalee tanto. No, no, tio. ¿Qué pasa? No hay un tercero. Esa es la opción. ¿Ahora haces un tercero? No hay un tercero. ¿Ahora es el tercero? ¿Ahora es el tercero? ¿Ahora es el tercero? ¿Ahora es el tercero? El tercero... El tercero. ¿Ahora es el tercero? ¡Extilento! ¡Ahora tienes un! Si quieres ir a por el galeón, tienes que volver a... ¡No! ¡Uff! Y de mi otra Hagrid de cerveza, ¿sabes? Me estoy haciendo daño en el dedo, ¿eh? ¿Por cómo tengo que coger el mando de Play 5, tío, para usar la cruceta? ¡Oh! Los otros dos para girar sigue siendo... ¡El botonek! ¡Ten cuidado, Harry! ¡Hay gemas bonuses! ¡Este es encerso! ¡Para que? ¡Para que se viera! ¡Para que se viera! ¡Para que se ven! ¡Gracias! ¡Para que se enciende! ¡Suscríbete al canal! ¡Juggan! ¡Van a dos! ¡Van a dos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! ¡Hueguen! ¡Aaah! ¡Aaah! No me da tiempo a ver el símbolo tan rápido, no me da tiempo. Parece que no... ni... no te... Pasa un poco a la distra E. Luego, no hablas mientras juntos del carro. Es que tengo que estar a mil cosas. ¡No fallas! O sea, ¡es que son unos hijos de puta! ¡No te lo he dado! ¡No te lo he dado! ¡Hueguen! Y es que encima no suma casi monedas, tío. Aquí suma menos Necesitan más monedas que las anteriores Son unos cabrones que flipas Me cago en la hostia ¿Esto quiere la izquierda o derecha ahora? Creo que es izquierda No, es derecha Es izquierda Ok, bueno, hemodaten No, 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 no No, 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 no ¿Te crees? ¿Lo que tienen, grabados Nos han visto ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Naaaaaaaaaa! ¡Gol, Colm! Parece que no eres tan bueno como dices. ¡No te olvides! Todo porque le he cagado en una parte que no debería haberle cagado. Y porque las veo y no me da tiempo reaccionar. Si gira a la izquierda o a la derecha... No lo memorizo. Estoy atento a tantas cosas que no lo memorizo, actúo por acto reflejo. Y ese es el problema, que no lo memorizo. Pero es que a mí este tipo de minijugos son mi antítesis, las de conducción, ¿eh? Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. ¿No ha girado lo suficiente? Bien, magnífico. Bien, bien. Mejor que nunca. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, arsenal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Lo he hecho al revés! ¡Suscríbete! ¡Es innefiro algo Cortés! No me ha dado, tío. No me ha dado, ¿eh? Pero bueno. Eso no me ha dado. Aún se puede, pero es jodido. Aún se puede, pero es jodido, ¿eh? Mierda. No ha ido rápido. ¿Qué cabrones que son, tío? Vamos, que se puede. ¡Sí! ¡Muy bien, Potter! ¿Quieres volver a intentar? ¿Quieres volver a intentar? No, no quiero volver a intentar. No quiero volver a intentar todo. ¡Ay, qué tal, Ethan! ¡No, Ethan! Ahora entiendo el porqué decís que esto era un infierno. No lo recordaba, tío. Es que es una locura. Esto para un niño te pasa más o menos bien el juego. Llegas aquí y se acabó el juego. ¿Te lo has pasado? Llegas aquí y te lo has pasado. No puedes hacer nada más. ¡Ja, ja, ja, ja! Ha encontrado las tres monedas, señor Potter. ¿Qué tal, Kakuzu? ¿Qué tal, Kakuzu? Eso parece la vez encontrado así. Eso parece la vez encontrado así. ¿Para, me tienes que decir algo más? ¡Ah, señor Potter! ¡Ha vuelto! Nos encanta volver a verte. Pues a mí no. ¿Qué quieres que te diga? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A mí no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Voy a guardar, me cago en la hostia. Imagínate que peta el emulador o algo, ¿sabes? Voy a guardar dos veces por si las moscas. Esto entonces le llamaban rejugabilidad. Yo los llamo y me cago en ellos. ¡Ja, ja, ja! Bienvenido a la tienda de animales, Harry. Te estaba esperando. Tres verrugas te costarán un galeón. Pero antes tendrás que encontrar mi sapo púrpura gigante. Acabo de tener una entrega y mi sapo púrpura gigante ha de... Cuando lo encuentres, usa el maleficio rechazo para aturdirlo. Y luego... Este Harry Potter es el de Play 1, Byron. Voy a quitar las verrugas. Pero hazlo rápido. No le gusta que le quiten las... Con tus maleficios descoordinados destruirás mi tienda. Con tus maleficios descoordinados destruirás mi tienda. ¿Qué? Con tus maleficios descoordinados. Vale, aquí supongo que no está. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. ¡Veo que tienes las berrigas! Gracias por tu colaboración. Adiós, Harry. ¿En Play 4 juego? No, juego en Play 5. ¡Ah! Veo que tienes tres nubes. Mi pavo vive en el patio. Mi consejo es... Te prevengo. Nunca uses tu varita contra un pavo. Podrías hacerte daño. He hecho un buen disco. Hay cajas llenas de cosas que hace tiempo había olvidado. Muy bien. Este sí que es jodido. Creo. ¡Veo! 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 ¡No se puede Lo siento pero ya no se puedebur performer,...! Tengo tiempo, Titanic, lo que os pones. Ya... ¡Bele! 2015, Aperno, hay una... ...Para que un hinchuga del bebé podrige сказать,ته. ¿Cuántas son? Tres. ¡Has cogido tres plumas! Sabía que lo harías bien. ¡Ah! Bueno, claro, no veíais la cantidad de monedas que tenía. Eso si que es cierto. No lo veíais, me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta, tío. Perdona. Bueno, no pasa nada, lo hemos conseguido, así que... Cuando termines este, ¿podrías jugar al Harry Potter 2? No, tardaremos un poquito más. Excelente. Mi búho real está en la lechucería. Su regalo está en la mesa de la lechucería. Usa X para... Baja alto. Tengo que evitar que los otros se lo coman. ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡No lo haces, la cámara! No afectan absolutamente en nada. ¡No tienes la pluma por lo que veo! ¡Vuelve pronto, Harry! Sí, cabrones. Tafadores. No sé si está en el Game Pass. Sé que es retrocompatible. Pero es un juegazo. Yo lo tengo, así que no sé si está en el Game Pass o no. Mira, el bebedor de cerveza. ¡Harry! Volvamos a Hogwarts para curar al pobre Norberto. Qué cabrón, ¿eh? Qué cabrón. Menos mal que eres tú el que quería curar a tu mascota. De nuevo en casa. Ahora le daremos el tónico para dragones a Norberto. ¡Lo hemos conseguido, Harry! ¡Norberto vuelve a estar bien! Gracias a Dios, estaba tan preocupado. Me alegro de que esté mejor, pero sigo triste. Ya es mayor para dejar el nido y valerse por sí mismo. Ahora querrá vivir solo el pobrecito. Pero quiero que se quede aquí para poder cuidarlo. Las gemas eran para un cromo, creo que cada uno. O sea, tres cromos extras. Pero me pueden comer las pelotas. Ah, bueno, claro. Están en Leaplay, es verdad. Muy interesante. Lo que pasa es que la mayoría de su tiempo vivió en la cabaña de Hagrid, intentando convencerlo de que no podía quedarse con Norberto, su adorado dragón. Al final, tras engatusarlo mucho, Hagrid aceptó. Esa noche, Harry llevó a Norberto hasta la torre más alta. El hermano de Ron, Charlie, había quedado en coger al dragón de la torre y devolverlo a Rumanía. Sin embargo, cuando Norberto fue liberado, Malfoy tendió su trampa. A Harry le pilló la profesora McGonagall y le castigó. A Harry tenía que acercarse en el bosque vivido y encontrar un unicornio herido. Nos dividiremos para buscar al unicornio, Harry. La mejor forma de encontrar unicornios heridos es seguir el rastro de sangre plateada. Debería darse bien a la luz de la luna. Sigue la sangre platerada para encontrar el unicornio Ten cuidado No, no queda la mitad del juego Al balpa No queda la mitad del juego Queda un 25% Un 20% Puede que Fang se lo zampe para la cena No, no queda la mitad del juego No, no queda la mitad del juego Si, Richard, lo sumiremos todos Ah, bueno, estos son puntos para Gryffindor No En verdad no me vale para nada coger esto ya Ay, vaya minijuego Si, me hace trabajar Me deja solo en un bosque de noche Super buena persona Hagrid No es mal que nos aprecie Porque si no nos apreciara Estaríamos jodidos Pues tengo que matarlo Incendiar el bosque quizás no sea la mejor idea Yo creo que si Si, tengo de alguna forma Tumbarlo, pero no se como Tiene que mirar El bosque de noche No lo veo ¡Ah! ¡Potter! El zoquete de Hagrid me manda para decirte que aún no hemos encontrado el unicornio. Dudo que Hagrid sepa verse las botas que lleva puestas sin un mapa. No te pierdas, Harry. Recuerda que este bosque puede ser muy peligroso. Que mal curiosidad porque alguien ha dicho, ¿no? Te queda un montón. Ha quedado una hora y algo. En cinco horas y media lo terminamos, más o menos. ¡Incendio! ¡Incendio! La verdad es que nos hace pesado, tío. ¡Está chulo! A pesar de que el control es tosco... La verdad es que mola. Y revivir esta vieja gloria es esta de puta madre. Mal fui y envejeció Un poquito Tengo muchas ganas del hogar legal Venga chicos Que estamos a punto Nunca había oído algo así antes Hay algo en este bosque que no debería estar Ten cuidado y no te apartes del camino Llámame si encuentras algo Llámame si encuentras algo Como siempre nos dejamos a nuestras anchas ¡Incendio! No te apagas Si, ¿que vas a hacer algo? No te apagas Tenía que ser ... ... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tengo que abrirlo! ¡Hijos! ¡Pues he escuchado! Carrie fue rescatado en el momento preciso por el centauro Firenze Y montó a lomos de este para salvarse Firenze le explicó que la sangre del unicornio tenía el poder de mantener con vida al que estuviera a un paso de la muerte Carrie se dio cuenta de que la sombra encapuchada que había visto en el claro no era otro del que no debe ser nombrado Lord Voldemort ¿Para qué lo nombras? No Ha estado a punto, Harry Hay que evitar a toda costa a cualquier criatura que mate a un unicornio y beba su sangre No lo he visto al sase El que debe ser nombrado, será mejor que no bajes la guardia, es un rival peligroso Tengo un regalo para ti, Harry, lo he hecho yo mismo Paraguas Un palo Les gusta la música relajante, si tocas la melodía correcta podrás dormirlas No lo sé Gonzalo No lo sé Se ha apagado sin problema, ojalá fuera tan fácil mandar a la cama, Fluffy Pero será mejor que vayas volviendo a las clases Gracias otra vez, Harry Eres un amigo de verdad Eres un amigo de verdad Has trabajado por él Le ha hecho de todo La Play 1 tenía ese sonido, sí, claro ¿Por qué no va a tener ese sonido? La Play 1 tenía muy buena banda Muy buenos sonidos Muy buenos ¿Por qué no sabes? Está implicado Tenemos que encontrar la forma de pasar delante de Fluffy Ahí es donde debe estar la piedra Ron y yo nos reuniremos contigo en el tercer piso Al lado de la puerta que lleva hasta Fluffy Tenemos que ser los primeros en coger la piedra Venga, Ron, vámonos Supongo Supongo ¿Ves? Ahora es cuando podemos coger lo del cuadro Ok, hay que volver Podemos recoger la recompensa del cuadro Que será el último cromo, seguramente Bien, se puede hacer una competición más de Quidditch Vamos a hacerla, ¿no? Por hacer ¿Por qué puedo? Bienvenido otra vez Bien, parece Ahora vamos a ver cómo te las arreglas persiguiendo y atrapando una Snitch Mientras compites contra otro buscador Ahora saquen DLC del Dendrin Por lo que se ha visto así ¿Eh? ¿He ganado? ¿Qué? ¿Se ha descubierto datalmineando que van a salir un DLC de Coliseo? Bueno, pues he ganado Excelente, eres el puto amo Ya lo sé, no debes dar melodías Gano sin hacer nada No me ha dado nada tampoco Pero A ver, hay que ir a la parte de arriba Y aquí, hay que venir por aquí Que bien, Harry Gracias ¿Has oído que... Huele peor que los calcetines... Gracias por las grajeas, Harry Nos han... Eh, sí A ver, tengo que ir al piso de arriba Ahora puedo ir por aquí abajo Pero no quiero ir por aquí abajo Al pasillo prohibido No me acuerdo cuál de las dos ¡Ay, mierda, tío! Espera, otra vez No me acuerdo cuál de los dos era Si la izquierda o la derecha Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Ahora lo miramos Creo que es la izquierda Eh, aquí era LUPARIA LUPARIA Júpiter, lo has logrado, joven Gryffindor Gryffindor ¿Cómo que joven Gryffindor? Gryffindor ¿Cómo que joven Gryffindor? Gryffindor no es mi nombre ¿Esto qué es? Una mejora del maleficio rechazo Ok Los juegos de Harry Potter están muy guapos Hasta el de Lego El de Lego también está chulo Vale, aquí no puedo usar el maleficio Pero vaya Tengo el maleficio Joder, macho Cuantas puertas, de verdad Una puerta para abrir, una puerta para abrir, otra puerta para abrir, otra puerta para abrir, otra puerta para abrir, otra puerta ¿Qué es? ¿No has jugado? ¿Te vas a jugar el de Enrique en directo? Me están vacilando, ¿verdad? Me están vacilando Cuando salió el juego, Kanata lo jugaba a siete horas diarias Me lo pasé casi al cien por cien ¿Cómo que has jugado? ¿Vas a jugar? ¿Vas a jugar? ¿Cómo? ¿Hacías siete horas diarias de directo todos los días? ¿Cómo que sí he jugado? Me da que he jugado, si Harry, creo que alguien está intentando robar la piedra filosofal Se rayan un poco las voces, ¿eh? Vale, hombre mío, lo he entendido Lo he entendido, tranquila ¡Tranquila! No pasa nada, Hermión Pero, tío, si no me han dado puntos a mí Si me pongo a hacer todo y me escupen en la cara Todo el mundo le dan puntos y a mí no me dan nada Por favor, haz trampas ¿Cómo que noventa y cinco? Pero me estás vacilando Pero si a mí me han dado 35 o 40 Y lo he hecho todo Gryffindor Slicering en cabeza con más puntos Claro, pero si hacen trampas La competición por la copa de la casa está que echa chispas Malditos tramposos El Cerbero No Solo Hagrid podría llamar a ese monstruo Fluffy Claro, Harry, ¿recuerdas que Hagrid dijo que solía calmar a Fluffy con música? Intenta tocar la melodía que dijo Hagrid para dormir las tres cabezas de Fluffy Pero ten cuidado, parece muy feroz ¿Y cómo toco? ¿Cómo te toca? ¿Y cómo toco? ¿Cómo te toca? Qué broma, qué broma, no me pegues ¿Que no hay botones? ¿Con qué? ¿Con qué botón se activa la flauta? No, que fue aquí, canata ¿Que hablas? ¿Con qué botón se activa la flauta? ¿Que no hace nada? Ah, aquí tengo que acercarme Estoy flipando yo, por si no tengo botón ¡Ah! 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 No. Vale, intenté apartarme, pero no me deja Ah, no se ha llegado a dormir el otro. ¿O sí? No. ¡Ah! No... ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Espera, a lo mejor a distancia puedo hacerlo quedándome muy atrás. Voy a probar. ¿El Force Poker no le han atrasado para octubre? Joder, canata. ¿Has estado durmiendo dos meses? Esa noticia es de febrero, tío. O de principios de marzo. ¿Qué es lo que es? Inténtame. 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 Joder, tío. ¡Qué puta mierda de control, por favor! Me cago en la puta. Vaya hitbox. ¡Ay, no le doy! Ahora. No mire! ¡Nipendo! 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 ¿Qué cojones? Me tenía que haber acercado Está súper mal explicado, tío Lo tenía que quemar Pero no lo he pensado Y me enteras No habilitado Lo había gustado No, no, no No, no No, no ¿Y Isabel? Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Que pedazo de control ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ni perpendos! ¡Ni subdivo! ¡Ni bendos! ¡Estás flipiendo! ¡Incendiado! ¡Es hora de poner en práctica tu habilidad en Quidditch! ¡Buena suerte, Harry! ¡Las llaves! 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 de que lo he estado bajando. En plan de o lo coges o suerte. Vale, pues no puedo. Echó un quiebro ahí. Oh, guapo, guapo. Ahí está. En las pelis se ven los malditos aros, no, lógicamente. Lógicamente no. Es simplemente para darle una dificultad al asunto. Pero no, no se vienen aros, tío. ¿Estamos locos o qué? ¿Te imaginas la peli yendo por aros? Sería brutal, pero no. No. No, no... No. No, no, no. ¿Que te preocupes? ¿Dónde está? ¿Otienes que si te ha gustado? ¡Eso es! ¡Es una cosa que no se lo que es! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Qué haces? ¿Tienes que te imaginas película de Superman con aros? ¡Ay! ¡Joder! ¡Ah, no, Fadeh! Que los coromos que le den por el culo, tío. He completado todo lo demás, los coromos no. Los coromos le pueden dar muy por el ojete. Pero muy fuerte, una detrás de otra... De forma muy gráfica. Buenas, Mion El siguiente enigma es un tablero de ajedrez gigante Ron se ha metido a jugar Espero que esté bien He cogido bastante de los cromos He derrotado a casi todas las piezas Pero no creo que pueda seguir Ahora te toca a ti Oh, Ron, ¿estás bien? Harry, ten cuidado y evita las piezas Se mueven todas una casilla al mismo tiempo Tendrás que hacer que las piezas luchen entre sí Para cruzar con seguridad Y si Alguien Gracias por ver el video. Ah, me voy a matar otra vez. No, pero si están luchando no deberían ir a por mí. No entiendo nada. Si están luchando no deberían ir a por mí. Ah, vale. Se destruyen entre ellas. No es como ya pensaba. No. 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 No puedo hacer nada. Osea, que movimientos he hecho antes. Que coñazo, ¿no? Tío, lo del ajedrez. No lo recordaba tan así. Ay, Dios mio. Nooooo. A ver, como he hecho el ajedrez antes, que ya ni me acuerdo. El siguiente enigma es un tablero de ajedrez gigante. Ron se ha metido a jugar. Espero que esté bien. Si, es un poco pesada esta parte. Segundo... Es que no me acuerdo bien como lo he hecho. No quiero cagarla. A ver, lo he hecho así... No estoy haciendo diferente creo ahora, ¿no? No. No estoy haciendo diferente creo ahora, ¿no? Vale, será facilote. Vale, será que estoy en el centro de la obra de la obra de la obra? Vale, espero que sea un montón de cosas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que salir a la obra de todos... Pero es que cuando rufo se quedaron en los servicios solos horas, de falsificación Years laterales... Pero a la mayoría de niños sí que les costaría muchísimo. No lo he pensado bien. 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 No lo he pensado. No lo he pensado bien. 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 Creo que ese movimiento está bien. Simplemente me he movido mal en cierto momento. Debo mover aquí. No puedo. 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 Ese día que dejamos que os haya salvación, esperad que no haya hecho nada. Yo creo que lo hayas hecho bien. No estoy seguro de que lo hayas hecho bien. ¿Te moviste mal al principio? ¿Qué quieres decir? Es que me van a hacer repetir también la otra hora, tío. Es que me van a hacer repetir también la otra hora, tío. Es que ya no se puede. No sé cómo hacerlo, tío. No acabo de verlo. Creo que me he vuelto a mover como me he movido antes, tío. No puedo ver ese movimiento, tío. No lo veo, ¿eh? No. Y si me acerco más, tío, hacia ellos... No sé. Pero por la izquierda, ¿sabes? No, yo creo que también estaría mal por la izquierda, ¿no? ¡¿Qué tal?! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡He perdido! ¡Ahora te toco! ¡Ah, Harry! ¡Ten cuidado! ¡Vamos, Harry! ¡Tendrás que hacerlo! ¡Vamos, Harry! ¡Lo tendrás que hacer! ¡No me preocupes! 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 ¡Estamos bien! No se sabe nada de Dragon Quest. Nada de nada. Qué putada que no haya punto de control, eh, tío. Creo que era así. No se sabe nada de él. No se sabe nada de él. ¿Espérate? ¡¿Habéis de decir que este es un rato normal?... ¡Oh! Casi saldrá por la cintura... ¡Para! ¡Habéis de decir que este es un rato... ¡Ah! ¡No se sobra que esto se espera para mí! ¡Eso es un rato que te queda! ¡Suscríbete! ¡Otendrán a los tiros que te han hecho! Es que no hay ningún rato porque hay una rato que te hagas. ¡Infícil, mira! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Italianndo! ¿Qué me parece? Oh, no, se está despertando. Espera. Aunque lo pongas con una tele antigua. Es que da igual. Es que se ve mal. Wingardium Leviosa. ¿Para qué lo vas a ver mal cuando lo puedes ver bien? ¿Sabes? Que tontería. Yo soy práctico. Y a mí jugar en versiones originales, a pesar de que me gusta coleccionarlo, no es práctico. Es la antítesis de lo práctico. Wingardium Leviosa. 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 ¡Guardium Leviosa! ¡Alohomora! Ha estado cerca. Vemos que viene después. Parece que tienes que elegir la copa que contiene el caballero y el escudo. ¿Has visto el símbolo del escudo? Parece una poción hielo. Eso debe ser lo que necesitas para saltar las llamas. ¡Ez benefits! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en un valentino! ¡Y el peido! ¡Nos vemos! ¡Pero no tenemos que ir! ¡Flipendo! Pero no es cuando es older, cuando salga. ¡Genial, Harry! Pero solo hay una poción. Me temo que tendrás que seguir solo. Voy a buscar ayuda para Ron. Por favor, ten cuidado, Harry. ¡Yo soy Super Harry! Soy Harry del otro instinto, chaval. A mi me gusta coleccionar, pero si lo puedes hacer que se vea mejor en el emulador, ¿por qué no lo vas a hacer mejor? Sobre todo el 3D, el 2D es más o menos lo mismo. Pero el 3D, o sea, es que no me compares cómo se ve esto, cómo se ve en Play 1 realmente, es que te echas a llorar. En estabilidad de frames, en control, en todo. Pero bueno, para gustos. ¡Vamos! ¡Lindos parques! ¡Lindos parques! ¡Lindos parques! ¡Lindos parques! ¡El enemigo! ¡NiPendo! 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 ¡Lipendo! 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 ¡Qué clase de arzaluzio es éste! Me estaba quedando ya sin vida ahí todo, ¿eh? ¡Maldito seas, Potter! ¡P-P-Pero Maestro! ¡No fue mi culpa! ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Que me mató! ¡Que cada uno haga lo que quiera con el tema de retro! ¡Yo lo he tenido claro siempre! Madre mía, ¿qué le pasa a la cabeza? ¡Déjame hablar con él! ¡Déjame hablar! ¡Harrr! Maestro, no estás del todo fuerte! Tengo fuerza suficiente para esto! Entrégame la piedra. ¡Lipendo! ¡Helz ideas! ¿ Powiken esto? ¡Helz ideas! ¡Unam ti, therapist! ¡Muere, poter! 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 Mola que se regeneren las columnas. Es mi último aviso. Venga ya, tío. Es un poco coñazo este boss, ¿eh? No, no, no. No, no. Es que no me acuerdo. ¡Qué feo es el mamón! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La copa de la casa, anunció Dumbledore, se concede al equipo con mayor número de puntos. Y aquí viene el tongo. La mesa de Harry estalló en vivas y aplausos. Con los puntos de más, Dumbledore se hacía con la copa de la casa. Fue la mejor noche en la vida de Harry. Mejor que ganar al Quidditch o la Navidad o acabar con los trolls de la montaña. Nunca jamás se olvidaría esa noche. La moraleja, amigos, es que ten contactos y ganarás siempre. No hace falta que te esfuerces si conoces a la gente adecuada. Esa es la moraleja de Harry Potter. Parece que está hecho en España, ¿sabes? En verdad, de Harry Potter. Bueno, chicos, pues un juego más terminado desde el canal, como ya dije. Quiero subir todos los Harry Potters. Al menos todos los que están basados en las películas. Luego a lo mejor también jugamos a los de Game Boy Advance y al de Game Boy Color. Porque son en plan de rol por turnos y todo el mundo dice que están bastante chulos. Pero bueno, esa es la idea. Más o menos, ir subiéndolos poco a poco. No seguidos, ¿vale? No muy seguido, porque tampoco queremos sobresaturarnos de Harry Potter. Pero a lo mejor subir uno al mes hasta que de aquí salga el Howard Legacy, pues podría ser interesante. Cada mes hacerle un hueco a un Harry Potter y subirlo. Porque hay otros Harry Potters que son más largos. A lo mejor en vez de un director requieren dos. Incluso alguno puede que requiera tres. Con lo cual, yo creo que uno al mes o así, o a lo mejor dos, un día que sí me vengo arriba y tal. Bueno, un mes, pues podría ser. Vale, pero es más o menos la idea que tengo. Así vamos haciendo poquito a poquito hasta que salga el Howard Legacy, el cual lo vamos a quemar. Nos vamos a pegar un vicio a eso que va a ser epiquísimo. Muy, 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 muy épico. Le tengo mucho... Joder, qué bien se ve estas putas escenas, tío, con el jugador. Qué madre mía. El Señor de los Anillos traerás también. A lo mejor más adelante hay alguno muy concreto que sí, pero no todos. El Señor de los Anillos para mí tiene muchos altibajos. Hay algunos guapos, como el de la Guerra del Norte, que estaba muy bien. Y alguno más suelto, pero la mayoría... No me flipan, pero porque yo no soy súper fan del Señor de los Anillos. O sea, me gusta la invitación y tal, pero tampoco es algo que me súper mate. Porque a mí me gusta la fantasía épica. O sea, la fantasía medieval, vaya, básicamente. Y el Señor de los Anillos es muy light. Hay muy poca magia, hay muy poco de este tipo de cosas. Con lo cual, bueno, está bien, mola, pero... Prefiero otras ambientaciones. El juego de Legacy no tiene multijugador. Que yo sepa, no, vaya. ¿Quién ha dicho que tenga multijugador? El de la tercera edad, que era tipo Final Fantasy Portuno, estaba bien. Había algunos chulos, incluso. Había uno táctico que estaba bastante guapo. Pero bueno, poquito a poquito, poquito a poquito. Y sobre los juegos que tengo y deja de tener, lo que os digo siempre. Es irrelevante lo que tenga o deja de tener. O sea, no me gusta enseñarlo porque lo veo como una... O sea, hay gente que le encanta, pero yo lo veo como fardar. De mira lo que tengo y a mí es algo que nunca me ha gustado. Yo sé lo que tengo. De vez en cuando sí que enseño algo en algún directo. Pero no son preguntas que me sientan cómodo. Porque son mis cosas y ya está. Sin más. Por eso no he hecho nunca un vídeo de setup. Ni he hecho, mira lo que me he comprado. No suelo hacer nada de esto. De hecho, hasta los unboxings dejé de hacerlos hace tiempo. Que alguna vez he dicho, sí, sí lo haces. Pero luego es en plan de pereza. Por eso mismo, sin más. Que nadie se lo tome a mal, se hace la pregunta y le digo que no voy a responder. Porque no me apetece responderlo simple y llanamente. Es irrelevante lo que tenga o deje de tener. Que hay alguien que le mola enseñarlo. Me parece fantástico. Perfectamente viable. A mí no. Lo he hecho siempre. No, pues siempre existís y lo entiendo, pero... Da igual. La mayoría... O sea, simplemente con saber que normalmente todo lo que juego emulado lo tengo original. Hay alguna muy ligera excepción. Pero que bueno, son licencias tan antiguas que no son dueñas de nadie. Pero normalmente todo lo que juego lo tengo original. Si no, no lo juego directamente. Eso es un pilar fundamental para ese país lo que tengo o dejo de tener. ¿Qué tal, Silvio? Llegaste muy tarde. Nunca es tarde. Muy buena, Silvio. ¿Cómo estamos? Ya digo, de vez en cuando sí que he enseñado alguna cosa en algún directo. Dicen, mira lo que me han comprado. Pero por lo general, tampoco es que no es algo que me da un poco igual. ¿O hace toda la saga Dragon Quest? ¿Hay alguna cosa suelta que no? ¿Hay alguna cosa suelta que no? Así que eso, chicos. Bueno, vamos a dejar obviamente que terminen los créditos. La idea se da, ¿vale? Para los que os haya molado revivirlo, vamos a ir subiéndolos todos. Los de todas las películas. Y también los de Game Boy Advance y el de Game Boy Color. O sea, son bastante juegos. Por eso habrá algún mes incluso que haya dos Harry Potters. Pero por lo general, uno al mes. Que yo creo que está bien. Hemos subido uno en abril. Obviamente, pues en marzo llegará otro. O sea, próximamente, seguramente subamos el 2. No muy lejano. Porque hay juegos en mayo, pero no hay muchísimos. Con lo cual, algún Harry Potter colaremos en mayo también. Y en junio, pues más de lo mismo. Y en julio, pues más de lo mismo y demás. Iremos subiendo poquito a poquito. Para no agobiarnos, pero ir haciendo un poco ahí de... Se acerca, se acerca al Howard Legacy. Y hay ganas, hay ganas. A ver si sale dentro de poco el Domo Crisis Remake. Dices, no, en principio eso no creo que salga. No creo, pero no lo sé. ¿Es difícil conseguir Xenoblick Chronicles 2 Torna en físico? Sí, el Torna es muy difícil ahora mismo. Muy, muy difícil. Tremendamente complicado. De hecho, a ver en How Long to Beat. Mañana jugaremos al Flat Wall, que es un juego nuevo que sale de rol, hecho en España. Que dura 3-4 horitas. Pues lo van a ir haciendo por episodios. Si te lo compras, tienes todos los episodios directamente. Con lo cual... Me apetece jugarlo, para el que haya hecho el Wuginshu. Pero eso. Mira, por ejemplo. El de la Cámara de los Secretos serían 2 directos. En la Orden del Fénix serían 2-3 directos. El de Azkaban es más largo, que sí que son 3 directos. La mayoría son 2 directos a partir de ahora de Harry Potter. La mayoría de Harry Potter son 2 directos. Bueno, salvo la parte 2 de la última, que es una o solo. No son más, simplemente son uno. Pero la mayoría son 2 directos de los próximos Harry Potter. Ya estoy mirando ahora en una página que es How Long to Beat. 2 directos, más o menos. Son más largos que este. Entre 8 y 10 horas cada uno. A ver, yo también. Yo he tenido muchas copias piratas. Todo el mundo ha tenido en aquella época. Cuando no te puedes permitir, quieres jugar, lógicamente. Remake de Golden Sun. Bueno, chicos, ha sido genial. Yo me lo he pasado bien. A pesar de que el control es duro, el momento de los minijuegos era duro. Vámonos a revivirlo. Es un juego que aún a día de hoy funciona bien. Rápido, conciso, sin relleno. Con sus más y sus menos. Con un control que, como no funciona analógico, es difícil. O sea, me he hecho un poco de daño en el lado del dedo con el de la cruceta, que se me ha quedado un poquito rojillo, porque me rozaba por cómo tenía que mover la cruceta y tal. Pero yo me lo he pasado muy bien. Yo espero que vosotros os lo hayáis pasado bien también, que eso es lo importante. Bueno, es que no hay mucho más. Es que no ocurre nada. Así que lo vamos a dejar aquí. Mañana empezamos una nueva aventura, como ya os digo, con Flat Wall. Ya he dicho que es un juego de rol en plan Golden Sun, hecho aquí en España. Que es el primer episodio. Va yendo por episodios. Va a sacar uno cada cuatro meses o así, ha dicho. No sé cuántos serán. Pero bueno, sale oficialmente ya mañana. Me apetece jugarlo. Vamos a ver qué tal está. Y se vienen más cositas. Se vienen muchas cositas, porque realmente hasta el Salt and Sanctuary, bueno, el Trepto Yomi sale el 5, pero dicen que dura 4 o 5 horas. Y el Salt and Sanctuary sale el 10 o 11. Con lo cual, a lo mejor próximamente, a lo mejor para la semana que viene subimos la segunda parte. El segundo de los Harry Potter. Es posible, no lo descarto. Es posible que la semana que viene lo juguemos. No lo sé. No prometo nada. Pero es bastante probable. Bastante, bastante probable. ¿Cuándo sale el juego al legacy? Al final de año. Así que nada más. Amigos, amigas. Ahora sí que sí. Ya sabéis, manita arriba si no lo habéis visto todavía. Compartid el vídeo por vuestras redes. Escribidos en los 6 que hacemos directos todos los días. Y vamos a ir por tanto un poquito de feedback abajo en la cajita de comentarios. ¿Os ha molado? ¿No os ha molado? ¿Algún Harry Potter que os gustaría ver? Que a lo mejor no son los normales y desde esos tiempos estaría curioso, molaría tenerlo en el canal. Cualquier cosa que queréis comentarme que siempre los leo, siempre os contesto y de esta forma ayudáis muchísimo a que el canal siga creciendo poquito a poquito. Y nada más. Nos vemos mañana. Con más y mejor. Mira, terminado. ¿Habrá vídeo extra? No creo, pero vamos a verlo. Por fin. Veamos quién ganará Oh, sí, espera, que hay escena extra. Hay escena extra. Un segundo. Ni me acordaba ya de esto. Ravenclaw. Hufflepuff. Pobre Hufflepuff. Slicerin. Gryffindor. Gryffindor encabeza con más puntos. ¿Quién ha gritado si no hay nadie? Nadie lo sabe, amigos. Lo hizo un mago. Por algo es una escuela de magia. Y no hay nada más. Voy a guardar aquí. Voy a guardar. Nada más. Nos vemos mañana. Roderick Plampton. Con más y mejor. Mi buscador de... Chao, chao. Espérate, que hay algo más. No me jodas. Me están jodiendo, espérate. No, no hay nada más. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.